En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 156. Almacenamiento. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre ads barra ruby de gamer de gamer Sweplay Disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Almacenamiento. Después de que le vole la cabeza con un par de luxa eterna que se alimentaron entre sí hasta que se fusionaron en un solo ataque, la pelea prácticamente había terminado. Digo bastante porque incluso eso no fue suficiente para matar a la maldita cosa por completo. Perder la cabeza solo hizo que se retorciera y entrara en pánico por un tiempo, pero le quitó la mayor parte de la pelea. Incluso si quisiera matarnos, sus principales formas de ataque se originaban en su boca y realmente había volado esa opción al infierno por él. A partir de ahí, se trataba principalmente de hacer que se mantuviera. Incluso las potentes habilidades regenerativas del Leviatán tuvieron problemas para volver a crecer una cabeza y no tenía intención de darle el tiempo que necesitaba. En cambio, simplemente presioné el asalto, interfiriendo con cualquier intento de recuperación o escape el tiempo suficiente para hacer que la criatura cayera. Tomó algunos Gumblings más, oleadas de fuego abrazador e incluso otro luxa eterna, pero le había quitado los dientes junto con sus malditos dientes reales, por lo que fue más un juego de espera que una pelea real. Aún así, para requerir 5 de mis mejores ataques, una horda de golpes menores, casi el doble de mi poder total, y una escena de muerte más larga que la de azure y siena, supongo que los cientos son un poco diferentes después de todo, especialmente los que fueron construidos. Para el combate si no fuera por las muchas reducciones de costos que tuve al reducir el costo exorbitante de luxa eterna, probablemente habría sido aún peor. Pero al final, gané y tomé mis premios. Tu nivel ha aumentado en 1. Tu nivel ha aumentado en 1. Tu nivel ha aumentado en 1. Has obtenido el objeto Zipactli. Has obtenido el objeto Tanino. Has obtenido el libro de habilidades Kanju. Has obtenido el libro de habilidades Manju. Bueno, eso fue un dolor en el culo, dijo Adam mientras descendía, flotando un metro sobre el agua. Aunque había pasado toda la pelea corriendo sobre el agua, no había ni una gota sobre él gracias a Xiai, y se detuvo cuando asentí con la cabeza, levantando una pequeña escalera de agua endurecida con un pensamiento. Por un minuto, honestamente pensé que le iba a volver a crecer la maldita cabeza. Espera hasta que lleguemos al otro lado del mar, respondí con una risita. Se supone que hay hidras por ahí. Si quieres hablar de lo difícil de matar. Adam gimió, sonando honestamente molesto. Conocía las historias sobre hidras mejor que nadie. Era la naturaleza de Grimm hacerse más fuerte no solo con el tiempo, aunque ellos también lo hacían, por supuesto, sino también a través de la supervivencia. Lo que no los mata tiende a ser los más fuertes en un sentido muy literal a medida que aprenden, se adaptan y crecen para convertirse en mejores asesinos. Las hidras fueron quizás el mejor ejemplo de esto, pues lo combinaron con las mejores habilidades regenerativas de todos los Grimm. O, al menos, la supuesta mejor. Ahora que se ha demostrado que mitos como si son ciertos, solo Dios lo sabe. Hay más de unas pocas leyendas de criaturas que volverían a la vida si no las mataras lo suficiente, y la biología de los Grimm estaba tan jodida que no podía descartar la posibilidad. Pero las hidras fueron el ejemplo más conocido, con múltiples registros de que les crecieron dos nuevas cabezas en respuesta a la decapitación, y les brotaron extremidades blindadas cuando se cortaron las más débiles. En lo que respecta a las amenazas, las hidras se consideraban algunas de las más grandes, y se respondió lo más rápido posible al avistamiento de cualquiera cerca de los reinos. Después de todo, si jodes al matarlo las primeras veces, podrías terminar lidiando con un monstruo que no estás preparado para manejar. Eso era lo que hacía que los lugares más allá de los muros de los reinos fueran tan peligrosos. No serían como las áreas cercanas, o incluso como el mar de los monstruos. Esos lugares habían sido sacrificados semi-regularmente gracias a los cazadores, por no hablar de mi trabajo reciente. La parte más importante de lidiar con los Grimm a largo plazo, es asegurarse de que no haya un largo plazo, o de lo contrario crecerán y crecerán y crecerán. Pero eso no se aplica a lugares como el otro lado del mar de los monstruos, o a los paramos en los desiertos de Baco, o quien sabe cuántos otros lugares. El Grimm allí no había sido sacrificado. Ellos habían hecho la matanza. Los monstruos de ahí fuera habían ganado, habían luchado contra civilizaciones que desaparecieron hace miles de años a causa de ellos. Algunas de las criaturas de ahí fuera eran lo bastante mayores, y lo bastante fuertes como para haber derribado ciudades como un hombre cortaría la hierba en verano. Cosas como los Leviatanes eran lo que sucedía cuando el mismo monstruo se encontraba con un barco tras otro, y nunca lo derribaban del todo. Los errores que se habían cometido a lo largo de la historia de Sea of Monsters. Cosas como Hidras. Bueno, una Hidra que logró sobrevivir un año después del primer contacto, generalmente se consideraba un desastre absoluto. Uno que había sobrevivido a mil era un poco más problemático. El leviatán me dio una buena idea de qué esperar y la verdad era. Pero tendrá que esperar, continué, flotando hacia atrás mientras miraba a lo lejos. Regresaremos por hoy. ¿Cancelar nuestra excursión? Adán preguntó, sin duda capaz de adivinar por qué. Sé cuánto odiarías faltar a clases, le dije de todos modos, sonriendo ante su mueca. Pasaremos un poco más de tiempo jugando aquí antes de cruzar. A menos que quieras irte ahora. HMPH, se burló, rodando los ojos. Supongo que no me importaría dormir. Le sonreí e incliné la cabeza. Ambos sabíamos que era mejor dar marcha atrás ahora, por la misma razón que el leviatán había dudado en luchar contra nosotros. No era, o al menos no era solo, una cuestión de si podíamos ganar o no, sino de si podíamos ganar fácilmente o no. El objetivo del entrenamiento era hacerse más fuerte, no matarse en el intento. Por mucho que mi vida a veces parezca un juego, no había paredes colocadas arbitrariamente que me impidieran ir a lugares, al igual que no había nada que me impidiera deambular por un lugar en el que no podía esperar sobrevivir. Es mejor errar por el lado de la precaución y no llamar la atención de la civilización matando abominaciones. Bueno, digo eso, pero si fuera solo yo, probablemente aún podría haberlo intentado, o al menos acercarme lo suficiente para echar un vistazo. Pero había conseguido lo que quería y algo más, así que podía darme el lujo de ser paciente. ¿Qué son esos? Preguntó Adam, señalando con la cabeza el bulto que flotaba a mi lado. Más cara nueva, dije, asintiendo a Cipactli y luego mostrándole a Tannin. Una nueva armadura diseñada para ambientes acuáticos y un par de libros de habilidades. Lo que me recuerda. Rápidamente devoré los dos libros, notando con una sonrisa que eran habilidades acuáticas. No es realmente sorprendente, pero es bueno tenerlo. Quizás pueda usarlos un poco más fácilmente que mis otras habilidades acuáticas y entrenarlos. Más importante aún, mira tu nuevo nivel. Continué, guardando los artículos restantes en mi inventario. La bestia. El F-88. Adán Tauro. Bien, respondió Adam, dibujando su pantalla de estado. ¿Qué es tuyo ahora? 90, casi cantí. ¿Sabes lo que significa? Adam marqueó una ceja, obviamente entendiéndolo. Es hora de distribuir puntos de nuevo, eh, preguntó con ironía. Así es, respondí con una sonrisa brillante. Es tiempo de habilidad. Con una floritura, abrí mi propia pantalla de estado y felizmente llevé mi sabiduría a más de 250. Al aumentar el bis por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva totalidad. Al mejorar mucho tu comprensión del mundo, has aprendido a aprovechar el poder de la Sephiroth, las emanaciones del alma. Al aumentar el sip por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Chokma. Al aumentar el bis por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Binah. Al aumentar el bis por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Chesed. Al aumentar el sip por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Gevura. Al aumentar el sip por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Tiferet. Al aumentar el bis por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Netswatch. Al aumentar el bis por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Old. Al aumentar el sip por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Yesol. Me congelé de inmediato, la sonrisa se desvaneció mientras leía las palabras que aparecían ante mí. La primera, totalidad, una habilidad que supuse que sería la siguiente en la línea de habilidades elementales que recibí al aumentar la sabiduría incluso antes de sentir que el conocimiento fluía hacia mí, mis ojos miran con felicidad casi distraída. Pero en el momento en que comencé a leer los demás, sentí como si me hubiera caído un rayo. Las palabras no tenían sentido para mí y, sin embargo, no lo estaban. Fue extraño. No tenía idea de lo que significaban y, sin embargo, significaban algo para mí. Habría pensado que era algo que había olvidado, excepto que ya no olvidaba mucho de nada, y estaba casi seguro de que nunca antes había visto las palabras en mi vida. Al mismo tiempo, sin embargo, sabía que algo andaba mal. Excepto que no tenía idea de qué. No eran las palabras en sí, de eso estaba seguro, pero no tenía idea de qué más podría ser. Era como si me faltara una pieza del rompecabezas. O tal vez dos, pensé y no tenía idea de por qué. Peor aún, aunque había una certeza que me sorprendió, lo suficiente como para que si hubiera sido cualquier otra persona, habría pensado que tal vez los pensamientos no eran míos. No recibí ninguna respuesta sin importar cómo me veía. En las palabras, Jaune, dijo Adam, sonando preocupado. Jaune, ¿qué pasa? ¿Qué? Respondí, mirando hacia arriba y dándome cuenta con otro momento de sorpresa que no había estado prestando atención, ni siquiera periféricamente. Adam pareció captar eso y la mera idea lo hizo retroceder un poco. ¿Estás bien? Preguntó con cuidado, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Sí? Dije, casi pateándome cuando salió como una pregunta. Sí. Es solo que, pensé que había algo raro en mis nuevas habilidades por un segundo. Lo siento. ¿Qué es? Él se preguntó. No lo sé, respondí, mirando hacia atrás a las palabras mientras fruncía los labios. Pensé que recordaba algo, pero nada me viene a la mente. Veamos cómo, ¿de acuerdo? Te contaré sobre ellos cuando regresemos a Mistral. No quiero distraerme aquí. Está bien, respondió lentamente. Seguro, vamos. Esto es lo suficientemente bueno, dije en voz alta mientras cruzábamos hacia Mistral propiamente dicho, deslizándonos entre los guardias y las puertas con la ayuda de Naraka. Rompí la barrera cuando estábamos colocados a salvo en lo alto de un rascacielos, lejos de miradas indiscretas. Habría sido bastante fácil regresar a Aven, pero aunque sabía que las probabilidades de que algo sucediera eran minúsculas en el mejor de los casos, no me atreví a correr riesgos tan cerca de Cinder. No después de lo que acababa de pasar. ¿Y qué mierda acababa de pasar? No tenía ni idea, ni siquiera después de pasar todo el viaje a casa pensando en ello. No podría haber hecho nada más si lo hubiera intentado. Hacía tiempo que me había acostumbrado a pasar el tiempo pensando mientras mi cuerpo estaba ocupado con un trabajo aburrido y repetitivo, y tratar de evitar el pensamiento no hubiera hecho nada más que traerlo a la mente aún más rápido. Tal vez era inevitable, dado que valoraba mi inteligencia y sabiduría por encima de todo. No pensar en cosas simplemente no era algo en lo que era bueno. Demonios, estaba orgulloso de ese hecho. Me enorgullecía mi capacidad para pensar las cosas, planificar con anticipación, ver oportunidades y hacer conexiones. Con tanto en juego y tanto en juego, no pensar era lo peor que podía hacer. Después, por supuesto, de congelarse. Que acabo de tener. En un área llena de Grimm. Sin siquiera pensarlo, borré todo lo demás y me concentré por completo en lo que estaba delante de mí, y no tenía ninguna duda de que si Adam no hubiera llamado mi atención, me habría quedado allí mucho más tiempo del que estuve. Posiblemente hasta que algo me había atacado. Y yo eso simplemente no me pasó a mí. Ya no, al menos. Y aunque al final solo habían sido unos segundos, eso no cambiaba el hecho de que había sucedido, ni cambiaba el hecho de que, lo que es más preocupante, no sabía por qué. Bueno, tal vez eso no era del todo cierto. La explicación más probable era que tenía algo que ver con mi vida pasada, que había visto algo que había tocado una campana, y había tenido un destello de intuición. Excepto que, de ser así, fue un destello bastante poco informativo. No me había dicho nada, que yo supiera, y además me había dejado peligrosamente distraído. Rápidamente cerré todas las ventanas y evité volver a abrir ninguna de ellas durante el viaje a casa, preocupada de que pudiera volver a suceder. Hasta que estuviera en un lugar seguro, era lo mejor que podía hacer. Y esto era probablemente lo mejor que iba a conseguir. ¿Por qué estamos aquí arriba? Adam preguntó, el seño fruncido que había usado, desde que empezamos a regresar todavía firmemente en su rostro. Yo hice una pausa antes de admitir la verdad. Estoy distraído. Algo está mal y necesito averiguar qué. ¿Puedes cubrirme un poco? El seño de Adam se profundizó por un momento antes de asentir, levantando la mano para descansar sobre la empuñadura de su espada mientras se giraba para mirar las luces de la ciudad a lo lejos. Tómate tu tiempo, respondió, obviamente preparándose para esperar. Le hice un gesto de agradecimiento y luego comencé a levantar las pantallas. La buena noticia fue que esta vez no dejé de prestar atención a mi entorno. La mala noticia fue que volví a sentir esa sensación extraña, ese destello de sensación eléctrica que me aseguró que esto era importante, más importante que mi entorno o cualquier otra cosa. Tuve que resistir el impulso de prestarle toda mi atención, no por ninguna compulsión mental, sino simplemente porque importaba mucho. Era como si estuviera en una habitación con una bomba a punto de estallar. El fondo de pantalla simplemente no importaba mucho en comparación. Me contuve de ser jalado, pero tuve que pensarlo por un momento. Tenía que llegar al fondo de esto, rápido. O no era tan importante como parecía, en cuyo caso algo andaba mal, o bien merecía esa atención y algo andaba realmente mal. Lo primero es lo primero, pensé. Lo mejor es sacar esto del camino ahora. Totalidad, pasivo, LVUNEXP. 0,00%. Una habilidad otorgada a aquellos que han llegado a la cima del conocimiento y han captado completamente la verdad, alcanzando la luz de la que todas las cosas vienen y regresan. Al bañarse en la luz sin forma, el usuario ha alcanzado lo que está por encima de la capacidad de comprensión de la mente, y a través de las profundas verdades que ha aprendido, el usuario ha captado lo que está oculto. Permite la creación de un elemental de luz a través de la combinación de todos los elementales menores. La afinidad por la luz es igual al promedio de todas las afinidades elementales. Doble resistencia a todos los ataques elementales. 50% menos MP usado para todas las habilidades elementales. Aumento del 100% en la efectividad de todas las habilidades elementales. Más o menos lo que esperaba, dadas las habilidades que había antes, pero de todos modos me alegré de tenerlo. Tomen nota de crear un elemental de luz en la primera oportunidad que tuve solo para ver qué pasaba, pero todo lo demás también sería útil. Daño doble, costos reducidos. Todo era bueno. Dados los costos de Bungnir, Karna y especialmente Luxa Eterna, bueno, no me iba a quejar, especialmente cuando era la única habilidad que no me llenaba de dudas. Pero ahora, era hora de hacer lo que vine a buscar aquí. Revisé mis habilidades y las imágenes que representaban cada una antes de tocar la última y mostrarla. Yesod, pasivo, LV1XP. 0,00%. La base sobre la que se construyen todas las cosas, donde la luz de las esferas de arriba toma forma en el reino de abajo. De la misma manera, es donde primero se traduce el pensamiento espiritual en acción física. Esta habilidad representa la presencia intensificada de Yesod dentro del alma del usuario y, a través de su luz, les da excelencia en todas las cosas. Aumento del 100% en la efectividad de todas las habilidades que mejoran pasivamente las acciones físicas. Aumento del 100% de la experiencia obtenida con todas esas habilidades. Parpadeé una vez, sorprendido a mi pesar, no solo por los efectos de la habilidad, sino también por su descripción. La habilidad en sí era buena, por supuesto. Tendría que verificar para estar seguro exactamente de qué habilidades contaban, pero al menos parecía que mejoraría cosas como mi dominio de la espada y demás. Era difícil ser cualquier cosa menos feliz por algo que te hacía más fuerte sin costo alguno, así que me alegré de tenerlo. Pero, ¿qué significaba la presencia de Yesod en mi alma? No solo eso, sino una presencia realzada, lo que implicaba que Yesod ya había estado presente, pero ¿qué era Yesod, entonces? La fundación decía, ¿pero qué significaba eso? Una vez más, sentí que estaba mirando un rompecabezas del que no tenía todas las piezas. Haciendo una pausa por un momento, volví a mirar los otros íconos. Cada uno tenía la imagen de una esfera, con una serie de caminos que se ramificaban a partir de ella. Yesod, por ejemplo, tenía cuatro caminos. Uno hacia arriba, uno hacia abajo y uno que iba a cada una de las esquinas superiores de la imagen. Mirando por encima de las otras esferas y los caminos que se extendían desde ellas, pude ver suficientes similitudes en los diseños para estar bastante seguro de que estaba mirando un rompecabezas. De hecho, con un pensamiento, una ilusión apareció ante mí. Chokmah y Vina estaban en las esquinas superiores, con Chesed y Jebura debajo de ellos y Nesachiod debajo de ellos. Yesod estaba en la parte inferior, conectado con Nesachiod arriba y a los lados, mientras que Tiferet estaba en el centro y conectado con cada esfera a su alrededor a través de ocho caminos. Excepto que solo había siete esferas en mi diseño. El camino que se extendía desde Tiferet no conectaba con nada, ni tampoco los caminos desde Vina y Chokmah que deberían haber llevado al mismo lugar. También había un camino directamente debajo de Yesod que no tenía esfera al final. Tenía razón, me faltaban dos piezas. Y lo sabía incluso aquellos que estaba seguro de que nunca antes había visto este diseño en mi vida. Las probabilidades de que esto fuera algo de mi vida pasada aumentaron un poco, pero ¿cómo se suponía que iba a averiguar que cuando me faltaban las piezas clave? Mirando las piezas a su alrededor, obviamente. Yesod mencionó un reino de abajo y probablemente no se refería a los reinos como Mistral y Vale. ¿O fue? Siempre me había preguntado por qué se llamaban reinos cuando no habíamos tenido un rey en mucho, mucho tiempo, pero no, por el momento, me limitaría a lo que podía estar seguro. Yesod era la única pieza que se conectaba a este reino, pero la esfera superior tenía tres caminos que conducían a ella. Decidí comenzar en el medio, en el centro de la imagen. Tiferet. Tiferet, activo y pasivo, LV1X. 0,00% El adorno, el trono de la gloria y la belleza de lo que ha de venir. El centro que equilibra juicio y misericordia, sabiduría y entendimiento, victoria y esplendor. Hereda la luz de arriba y permite que se le dé forma en el mundo de abajo. Esta habilidad representa la presencia intensificada de Tiferet dentro del alma del usuario y, a través de su luz, le otorga el poder de crear maravillas. Así como Tiferet unifica las emanaciones del alma, esta habilidad le permite al usuario combinar las habilidades que posee para crear otras nuevas. Aunque no todas las habilidades se pueden combinar entre sí, es posible obtener un gran poder de aquellas que sí pueden, si se sabe cómo. Pasivamente hace que el usuario sea consciente de las habilidades que se pueden combinar entre sí. Nivel de habilidad mínimo requerido para la síntesis sefirótica. LV99 ¿Qué? Por un momento no entendí, pero tan pronto como me detuve a considerarlo, supe que era la verdad. Podía sentir algo, una conexión de algún tipo, entre dos puntos en mi cabeza. No era una sensación molesta, nada que no pudiera ignorar si quería, pero tan pronto como lo pensé, saltó al frente de mi mente. Y bueno. Había mucho que podía aguantar a cambio de la promesa de nuevas habilidades. De repente, no pude evitar pensar que la distracción que habían causado mis nuevas habilidades no era tan mala, momento en el que ya estaba alcanzando esa conexión mental, cerrando los ojos. De repente, una luz pasó por mi mente, tan brillante que por un momento pensé que alguien me había metido al sol en la cabeza. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero solo un segundo más porque podía verlo, brillando a través de mis párpados. Y luego no pude, porque mi ESP se apagó, seguido momentáneamente por mi clarividencia. Mi piel se endureció en una jaula a mi alrededor cuando Adamant Serpent's Skin se desactivó y una por una mis otras habilidades parpadearon y murieron. Mi MP se desplomó y luego se vació por completo, alimentando el fuego que ardía dentro de mi mente. Me habría detenido si hubiera sabido cómo, sacudido si hubiera podido, pero el proceso se negaba a detenerse ahora que había comenzado, y parecía prolongarse y prolongarse. Con toda probabilidad, no podría haber tomado más de un minuto, pero pasé ese minuto impotente y atrapada en mi propia piel, incapaz incluso de hablar. Cualquier PM que regeneré fue devorado por el proceso que ocurría dentro de mí hasta que se completó, y luego terminó, deteniéndose abruptamente. Incluso entonces, no me moví, atrapado dentro de una jaula Adamant hecha de mi propia piel. Sin embargo, sentí que mi MP comenzaba a regresar a mí e inmediatamente activé todos mis sentidos, buscando furiosamente cualquier señal de problema que pudiera haber aparecido mientras estaba indefenso. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y solo la mente del jugador me mantenía en calma. Jaune, casi gritó a Adam y debió haberlo estado haciendo por un tiempo considerando que me estaba sacudiendo. No me había dado cuenta y Dios mío, odié eso con la pasión ardiente de un millón de soles. Pero a su lado, había aparecido una ventana. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades Magic Missile y Flaré se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad Agne Yastra. Capítulo 157 Reflexiones Descargo de responsabilidad Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Rubi Degamer Degames Webplay Disc 534-16-21. De todos modos, con el programa Error Leer Reflexiones, me tomó unos segundos recuperar suficiente MP para comenzar a reactivar mis habilidades y moverme de nuevo, momento en el que me levanté con una sensación como, bueno, como si estuviera desgarrando mi camino fuera de mi piel. Siendo el cuerpo del jugador lo que era, no había signos reales de esto, pero aún dolía como una perra y el daño me quitó una gran parte de la salud, si es que era fácil de curar. A pesar de eso, no me relajé hasta que todas mis defensas habituales estuvieron en su lugar, sintiéndome terriblemente expuesto sin él. Sí, podría admitirlo. Había estado aterrorizado, incluso había sido capaz de dejar de lado ese miedo con calma gracias a Gamersmin. Ya no estaba acostumbrada a ser, vulnerable, porque me propuse estar preparada para casi todo lo que pudiera surgir en mi camino. Escanee mi entorno con una multitud de sentidos, y a lo largo de un espectro que la mayoría de la gente solo podría imaginar. Endurecí mi piel y fortalecí mi cuerpo hasta que pude hacer caso omiso de las bombas y destrozar un ejército según fuera necesario. Aumenté mi velocidad hasta que pude esquivar entre balas, e incluso si solo tenía un momento para reaccionar, distorsioné el tiempo a mi alrededor lo suficiente como para hacer que los momentos se prolongaran una y otra vez. Y detrás de todos esos efectos persistentes, tenía un pozo de poder al que estaba preparado para recurrir en cualquier momento, listo para llevar mi poder a alturas aún mayores de ciudades uniformes. ¿Me consideraba invencible? Por supuesto que no, yo era lo suficientemente inteligente como para conocer mis límites y Remnant tenía una larga, larga historia que mostraba, con gran detalle, que las personas pueden morir, sin importar cuánto crean lo contrario. Pero tenía opciones. Podía notar una amenaza y reaccionar ante ella, aunque solo fuera escapando. Había pasado bastante tiempo desde que me encontré en una posición en la que no podía hacer nada. Si hubiera hecho eso en medio de una pelea, si hubiera intentado hacer eso en otro lugar y alguien se dio cuenta y se aprovechó de ello. Cerré los ojos y me sentí aliviado al descubrir que no hizo absolutamente nada para obstaculizar mi visión. Lo siento, Adam, dije en voz alta, alcanzando sus manos. Un experimento mío salió mal. Adam frunció el ceño, pero me soltó la camisa y me atrapé en el aire antes de que pudiera retroceder. Una advertencia hubiera sido agradable, respondió después de un momento. Sí, pensé, lo habría sido. Lo siento, dije de nuevo. Honestamente, no tenía idea de que eso sucedería. Y eso no dolió. Estaba acostumbrado a que mis habilidades dejaran de lado detalles sobre cómo funcionaban en la práctica, pero eso había sido, bueno, otra cosa. Similar, en cierto modo, a cuando contraté a un elemental, aunque afortunadamente no me había noqueado. Verse obligado a dormir durante seis horas habría sido una pérdida de tiempo colosal, un peligro mucho más duradero y, en general, un inconveniente. De acuerdo, no habría sido consciente de los peligros o inconvenientes mientras dormía, pero no estaba seguro de si eso hacía que dormir fuera mejor o peor. Hablando de eso, continué lentamente. ¿Qué pasó? Adam se retorció ante eso, buscando mi rostro. Tú parecías sorprendido e incrédulo mientras hablaba y tuvo que detenerse por un minuto para controlarlo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba estrictamente controlada, lo que solo enfatizaba lo preocupado que debía haber estado. ¿No sabes? Dudé por un momento antes de negar con la cabeza. Lo que acaba de pasar agotó todo mi poder, admití. Mis sentidos se apagaron y todo. Fue por eso que no Adam me hizo un gesto. ¿Muévete? Yo preguntí. No, esa era una de mis habilidades. Te lo conté, no. ¿Cómo funcionaba la piel de la serpiente adamant? Cuando me quedé sin energía para alimentarla, básicamente me convirtió en una estatua. No pude ni siquiera abro los ojos. Ah, dijo Adam, asintiendo en comprensión. Podría ser una buena idea apagarlo si vuelves a hacer esto. MHM, estuve de acuerdo. Todavía estaría tremendamente debilitado, pero al menos aún sería capaz de moverme. Fue mejor que nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, consideró Adam. Me tomó unos segundos darme cuenta de que algo andaba mal, debido a lo raro que normalmente eres, pero fue un poco extraño cuando empezaste a brillar. Hice una mueca. Sí, pensé que vi eso, antes de quedarme ciego, dije. A través de mis ojos, ¿verdad? Al principio, sí. Pero luego el resto de ustedes también comenzó a brillar, respondió. Y no como el brillo habitual de Aura, estabas brillando por dentro, lo suficientemente brillante como para que pudiera verlo a través de tu piel. Maldita sea, gemí. ¿Qué tan brillante? ¿Alguien podría haberlo visto? Posiblemente, respondió después de un momento de reflexión. Estaba más preocupado por cómo no respondiste cuando te pregunté qué estaba pasando. Al principio pensé que me estabas ignorando, pero cuando me di cuenta de que te habías convertido en un foco de atención, pensé que debería comprobar para asegurarme de que estabas bien. Por lo general, haces cosas como está en Naraka. Sí, estuve de acuerdo. Aunque, tal vez fue algo bueno que no lo hice esta vez. Si lo hubiera hecho en Naraka, la barrera se habría roto cuando me quedé sin energía y me dejó caer aquí. Dependiendo de dónde estaba cuando eso sucedió mierda, voy a necesitar encontrar un lugar seguro para hacer cosas como esta. Tal vez haga que Erev me entierre bajo tierra la próxima vez. Suponiendo que Kronkru ha hecho algún otro Grim subterráneo no aparezca y me joda la mierda, un posibilidad de que mi vida esté demasiado jodida como para descartarla por completo, eso debería ser bastante seguro. De lo contrario, bueno, podría necesitar que juegues de guardia nuevamente. Adán se encogió de hombros. ¿Qué hiciste, de todos modos? Preguntó. Aquí no, dije, mirando alrededor. Todavía no vi a nadie acercándose a nosotros, pero era demasiado pronto para decir si eso significaba que mi pequeño espectáculo de luces había pasado desapercibido o no. De cualquier manera, no tenía intención de quedarme para averiguarlo. Escaneando mi entorno, eliminé cuidadosamente cualquier evidencia de nuestra presencia con una mezcla de psicoquinesis y mis elementales y luego asentí también. Listo, está lo suficientemente limpio. Salgamos de aquí. Chasqueando mis dedos, nos lancé a ambos de regreso a Naraka y respiré profundamente. Sin sentido, tal vez, pero algo reconfortante, también, especialmente porque mi propia piel adamant había impedido que mis pulmones se expandieran mientras Tiferet hacía su trabajo. Hablando de eso, volví a mostrar el perfil y estaba algo complacido por lo que había encontrado. Tiferet había subido de nivel después de un solo uso y el requisito de nivel de habilidad se había reducido de 99 a 98 en el proceso, lo que fue simultáneamente una mejora leve y masiva. En términos generales, las habilidades se volvieron cada vez más difíciles de mejorar a medida que su nivel se acercaba a 99, pero en este caso, eso realmente funcionó a mi favor. Si bien era poco probable que pudiera elevar Tiferet a 99, dado que solo mejoraría a medida que combinar habilidades y tomaría una cantidad cada vez mayor de habilidades a medida que aumentaba su nivel, cada nivel reduciría aún más los requisitos. Y como el requisito de nivel había comenzado en 99 y estaba en cuenta regresiva, funcionó bastante bien. Si pudiera llevar a Tiferet al nivel 10, bajaría el límite a 90, y en ese punto, eso significaba mucho. Los primeros 50 niveles de una habilidad, por ejemplo, se podían obtener en menos tiempo del que se necesitaba para pasar de 90 a 91. Y, diablos, si pudiera hacer que Tiferet llegara a los 50, sería capaz de sintetizar habilidades con bastante facilidad, relativamente hablando. Los primeros niveles de la habilidad fueron los más valiosos, en este caso. Suponiendo, por supuesto, que los resultados hubieran valido la pena. Está bien, dije. Es posible que desee retroceder por esto. ¿Qué tan atrás? Preguntó Adán. Uh, no lo sé, admití. Muy, muy atrás, decidió Adán, asintiendo para sí mismo antes de saltar del edificio y rápidamente poner algo de distancia entre nosotros. Probablemente fue un movimiento inteligente, admití mientras dibujaba el perfil de mi nueva habilidad, acumulando poder mientras lo hacía. Agne Yastra, activo, LV1XP. 0, 0, 0, por ciento MP. 2000. Una de las técnicas legendarias manejadas por Astradari, se decía que invocaba el poder del dios del fuego. Usado como habilidad, puede potenciar un arma existente o crear una completamente a partir de aura. En cualquier caso, el efecto es el mismo, liberando un infierno de llamas sobrenaturales. Impulsadas por el aura del usuario, las llamas de Agne Yastra son inextinguibles por medios normales, ya que arderán sin aire o incluso bajo el agua, hasta que se queden sin energía, alimentándose únicamente de la luz de las almas. El poder aumenta con Wizz y Fire Affinity. 50 por ciento de penetración de defensa. 10.000 por ciento de aumento de daño. Inflige automáticamente el efecto de estado ardiente a cualquiera que reciba daño. Los objetivos pierden MP a una velocidad de 20 MP por segundo, además del daño de HP, siempre que posean el efecto de estado ardiente. El efecto de estado quemado no se puede eliminar por medios mundanos. El arma que apareció en mi mano mientras moldeaba mi poder se parecía a uno de mis misiles mágicos, excepto en la coloración. En lugar de la habitual lanza blanca, era incandescente, como acero caliente, y casi dolorosamente caliente al tacto. Esperando un momento a que Adam terminara de correr y tomara su lugar en el techo de otro edificio alto a casi un kilómetro de distancia, salté alto en el aire y arrojé mi arma al techo del rascacielos. Lo atravesó sin siquiera disminuir la velocidad, y aunque solo me había sentido un poco caliente, todo el techo comenzó a derretirse y rápidamente fue arrastrado por la gravedad mientras se licuaba. El acnellastra atravesó todos los pisos debajo de él exactamente de la misma manera, hasta que golpeó el piso inferior, sin siquiera reducir la velocidad a medida que avanzaba. Y luego explotó. Una enorme ola de llamas salió disparada en todas direcciones, arrasó el primer piso y luego volvió a subir por donde había venido. Destrozó todas las ventanas en el camino hacia arriba, destrozando todo lo que intentó contenerlo, y las llamas se precipitaron a través de las aberturas con el vapor de una tetera, incendiando los edificios y automóviles cercanos con un fuego que se aferró a todo lo que tocó y devoró a medida que avanzaba. El rascacielos comenzó a desmoronarse y caer, ardiendo por cada abertura mientras se derrumbaba y se estrellaba contra el suelo, sacudiendo el área circundante. Está bien, admití mientras me acomodaba en un edificio que no estaba en llamas, después de haberme visto obligado a esquivar la avalancha de llamas. Eso es muy bonito. Durante varios segundos, simplemente observé como las llamas consumían todo lo que tocaban, derritiendo acero, quemando madera y destruyendo todo a su paso. Las llamas parecían arrastrarse sobre todo lo que tocaban, incluso moviéndose en direcciones en las que las llamas normales no lo harían, ardiendo tanto hacia abajo como hacia arriba, y cruzando las calles con facilidad. En quizás medio minuto, las llamas antinaturales habían incendiado gran parte del vecindario circundante, moviéndose como si tuvieran mente propia, aunque no duraría. Podía ver el aura, mi aura, manteniendo el comportamiento antinatural de las llamas, pero estaba devorando ese combustible como todo lo demás. Si tuviera acceso a más aura, ya sea la mía o la de un objetivo, probablemente podría mantener su comportamiento durante un periodo de tiempo más largo, pero tal como estaba ahora, diría que duraría aproximadamente un minuto y medio más. Antes de volver al fuego normal. Por supuesto, en ese momento, la mayor parte de la ciudad circundante estaría en llamas y una vez que fuera tan grande, detener incluso un incendio normal sería bastante difícil para la mayoría de las personas. Y mientras era así, sería extremadamente difícil incluso contenerlo. Dada la velocidad a la que estaba creciendo ahora, unos cuantos golpes correctamente colocados probablemente incendiarían la mayor parte de Mistral, si no se detuviera y las únicas formas de hacerlo serían. ¿Qué? Me detuve un momento a contemplarlo. Un elemental de fuego como Suriasta probablemente podría. La naturaleza de las llamas podría ser lo más costoso ya que intentarían consumir el aura que usaba para mantener un cuerpo y ejercer su poder, pero los elementales definitivamente no eran mundanos. Sin embargo, tampoco eran algo a lo que muchas personas tuvieran acceso, por lo que las alternativas más probables eran el uso de Semblances o Dust. Los primeros eran demasiado variados para hacer generalidades reales, pero los últimos, Red Dust podría ser capaz de controlar las llamas hasta que se extinguieran, tal vez, y varios otros teóricamente podrían impedirlo. ¿El agua convocada o creada apagaría las llamas? Reflexionando sobre eso por un momento, levanté la mano y la agité en un círculo ausente. Mientras lo hacía, chorros de agua comenzaron a seguir el camino de los dedos, gotitas corriendo por el acero de mis guanteletes mientras salía por las aberturas. Cuando dejé caer mi mano, el agua cayó con ella y comenzó a formar un charco a mis pies, la fuerza del flujo se fortaleció por segundo hasta que una pequeña cascada comenzó a derramarse sobre el borde del edificio en el que estaba. Xiei fluyó hacia él a medida que avanzaba, guiando y dando forma al flujo mientras barría las llamas y trataba de coralizarlas. Manju, activo, LF1XP. 0,00%. La joya de la marea que fluye. Un antiguo arte transmitido por uno de los antiguos reyes del desierto para recolectar agua incluso cuando se pierde entre las arenas. Esta habilidad le permite al usuario recolectar agua cambiando la naturaleza de su aura para atraerla. Con esta habilidad, es posible generar corrientes subterráneas, extraer humedad del aire o incluso atraer ríos hacia el usuario. Con un mayor esfuerzo, incluso es posible crear agua extrayendo la humedad de la propia carne y restaurándola con aura. Un MP por litro de agua invocado, 10 MP y 100 HP por litro de agua creado. Sostuve la presión durante varios segundos, sintiendo que mi mano se secaba hasta que parecía que se estaba desmoronando hasta convertirse en arena. En ese tiempo, invoqué varios miles de litros de agua de mi piel, curándome todo el tiempo mientras la alimentaba. Y, sin embargo, incluso cuando bañó las llamas y las rodeó por completo, ni siquiera parpadearon. En cambio, el agua circundante comenzó a hervir a medida que las llamas se elevaban y se alimentaban de los rastros de aura dentro de ellos, fluyendo a través de ellos hasta que parecían ríos de fuego. Incluso Xiai, que no es más que una presencia espiritual dentro del agua, se convirtió en un objetivo cuando las llamas se alimentaban de su poder. Después de un momento, recuperé mi elemental y dejé que el agua cayera a las calles donde seguía hirviendo y humeando. Parecía seguro decir que incluso el agua creada de forma no natural no sería suficiente, porque el hecho era que las llamas no se apagarían simplemente al apagarlas. Sin embargo, en lugar de estar complacido por eso, estaba un poco preocupado por eso. De acuerdo, no tenía ninguna intención real de usar algo tan indiscriminado en objetivos humanos, y si lo hiciera, ciertamente me quedaría cerca para encargarme de la limpieza, pero el conocimiento de que las llamas podrían salirse de control tan fácilmente todavía era un poco preocupante por improbable que fuera, si algo sucediera. Peor aún, varios Grimm probablemente podrían resistirlo. Muchos de ellos eran lo suficientemente resistentes como para soportar quemarse vivos hasta que las llamas volvieran a la normalidad. Un golpe directo de la forma de lanza del ataque, mataría a la mayoría de las cosas, pero las llamas resultantes eran más una amenaza para otros humanos, cuyo aura podría volverse contra ellos y consumirse. Incluso si la tasa de consumo no fuera muy grande todavía, un ataque como este podría golpear fácilmente a cientos de personas a la vez, y sin alguien capaz de resistir los efectos, la mayoría estaría condenada a morir quemada lentamente. Contra los monstruos sin alma que llenaban el mundo. Suspiré levemente y extendí una mano hacia ellos, preparándome para apagarlos. Pero justo antes de llamar a Suriasta para intentarlo, se me ocurrió una idea y me detuve antes de ver cómo estaba Adam. Estaba detrás de mí ahora y lejos de la línea de fuego, así que lo contemplé por un momento más antes de sonreír. ¿Por qué no? Pensé un momento antes de juntar la luz en mi mano. La noche se oscureció cuando Luxa Eterna cobró vida, cada fuente de iluminación atraída por la poderosa corriente de poder, desde las estrellas de arriba hasta las llamas de abajo. Por un momento, el mundo estaba completamente oscuro excepto por el ataque en sí, pero cuando la luz volvió, las llamas de Atmeyastra se habían ido. Como era, uh, casi todo lo demás frente a mí. Había un camino de destrucción a través de la ciudad que terminaba en la ladera de una montaña derretida que había sido llena de cráteres y escombros por la explosión. Es cierto que estaba bastante cerca de las afueras de la ciudad de todos modos, pero, wow. Fruncí el ceño hacia mi mano, flexionando mis dedos distraídamente. Esta vez no había necesitado tanta energía, gracias a la reducción de costos de la totalidad y el aumento de daño que obtuve de esa misma habilidad. Explicaba parcialmente el aumento de poder, pero no del todo. Mis ojos eran lo suficientemente buenos como para que con solo mirar las matemáticas posteriores pudiera decir que era más de cuatro veces más poderoso que cualquiera de los que había usado para golpear al leviatán, e incluso el poder que había extraído de Agnellastra no lo hizo. Explicar esa diferencia. Lo que debe significar. A. Jeburá, pasivo, LV1X. 0,00%. La severidad que trae juicio. El trono de la fortaleza y el asiento del fuego. Aunque es hermano del amor y la misericordia, Jeburá es el poder que le da a uno la fuerza para hacer cumplir su voluntad en el mundo. Al final, es la voluntad de actuar y vencer a los enemigos lo que permite la existencia de la misericordia, en lugar de la mera rendición. Esta habilidad representa la presencia intensificada de Jeburá dentro del alma del usuario y, a través de su fuerza, le otorga el poder tanto para proteger como para destruir. Aumento del 100% en la efectividad de todas las habilidades que ayudan o crean ataques, así como todas las habilidades que reducen directamente el poder de un oponente. Aumento del 100% de la experiencia obtenida con todas esas habilidades. Silve ligeramente por lo bajo. Eso lo haría, supongo, y entre esto y la totalidad, la fuerza de todos mis ataques elementales había aumentado mucho, mucho. Supongo que no fue tan sorprendente recordar cuánto creció mi poder cada vez que alcanzaba el punto de referencia de una de mis habilidades, pero aún así. Con un aumento como ese, Jeburá prácticamente había duplicado el poder de cada habilidad de ataque que tenía. Yesod había hecho lo mismo con muchas de mis habilidades pasivas, incluyendo casi todas las habilidades normales que tenía como el dominio de la espada y las cosas que había conseguido con la psicometría. Tiferet me dio el poder de crear nuevas y poderosas habilidades, o lo haría una vez que mejorara algunas de mis habilidades. Y ahora que lo estaba buscando, podía sentir los otros cambios en las habilidades que había reactivado recientemente. Era mucho más fuerte ahora de lo que había sido incluso esta mañana y estaba empezando a aprender cuánto. Tendría que repasar el resto de mis nuevas habilidades ahora que no me preocupaba enloquecer, pero había crecido mucho. Había recorrido un largo, largo camino desde donde había estado. Entonces, ¿cuánto tiempo más hasta que yo estaba listo? Era difícil de decir cuando ni siquiera sabía realmente para qué estaba tratando de prepararme. Me estaba preparando lo mejor que podía para una amenaza que ni siquiera podía arriesgarme a identificar directamente. Sabía que estaba progresando, pero hacía que. Tendría que averiguarlo eventualmente, lo sabía. Ya había decidido que eventualmente regresaría a Vale, probablemente al final del semestre. Pero antes de hacer eso, volver a enfrentar las amenazas que no pude confirmar, había algo que podía hacer. Gricho Fals podría tener las respuestas que buscaba. Era un lugar que había masticado y escupido la mayor parte de un centenar de cazadores. Pero yo era especial. Y tenía amigos en lugares bastante altos que me respaldarían si lo intentara. Si lo analicé de antemano, hice planes y me preparé, podría arreglármelas. Si no ahora, pronto. Había pensado para mí de antemano que los cientos eran otra cosa. Cuando mi nivel fuera 100, cuando pudiera enfrentarme a las bestias a través del mar de los monstruos y ganar, tal vez estaría listo. Al final, supongo que no había forma de saberlo excepto averiguarlo. El mundo estaba jodido, aparentemente tenía algo que ver conmigo, y necesitaba saber por qué antes de pensar a quién tendría que patear el trasero para arreglar las cosas. Estaría listo para entonces, porque me aseguraría de estarlo. Y sabía un buen lugar para empezar. Tomando una respiración profunda, comencé a convocar a mi elemental de luz. Capítulo 158. Iluminación. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Rubi de Gamer de Gamer's Web Play Disc 5 34, 16, 21. De todos modos, con el programa, Erleer. Encendiendo. Tomando una respiración profunda, chasqueé los dedos y mis amigos vinieron a mi lado, colocándose a mi alrededor como lo habían hecho antes. En mi mente vi los círculos de invocación, que solía llamar a cada uno de ellos por primera vez, los pentagramas en los que habían aparecido. Solo que esta vez, fueron ellos quienes hicieron un círculo a mi alrededor. Erle, Levant, Suryasta, Vulturnus y Xiaia aparecieron cada uno en una de las puntas de la estrella imaginaria, y Kerosia Mors fluyó hacia mis manos enguantadas. Sintiendo su deseo sin tener que intercambiar ni una palabra, cancelé mi hermoret shell y los guanteletes inmediatamente comenzaron a derretirse, derramándose por mis brazos en ríos y gotas que salpicaron el suelo y comenzaron a fluir lejos de mí. En unos momentos, había hecho un anillo de acero a mi alrededor, los bordes exteriores en los dedos de los pies de mi otro elemental, antes de finalmente volverse sólido y quieto. Respiré lentamente y sentí su presencia dentro de mí mientras lo hacía. Los miré a todos sin mover un músculo, acercándome a ellos con mis pensamientos, y por primera vez en mucho tiempo me preguntí, ¿saben lo que están haciendo? Porque yo no. Me miraron sin decir una palabra y sonrieron tranquilizadoramente, la emoción rozando mi mente incluso cuando las expresiones tardaron en llegar a sus rostros. Estamos contigo siempre. La respuesta no vino de ninguno de ellos ni siquiera de todos ellos, sino que simplemente se formó dentro de mi mente como un hecho. Aún así, se sentía como la verdad y sabía, sabía, que confiaba en ellos. Exhalando lentamente, asentí una vez. Está bien, dije en voz alta. Hagamos esto, entonces. De inmediato, mis elementales comenzaron a moverse y cambiar. Erevixiai, los que habían hecho su cuerpo físico con agua y tierra, eran los más obvios, con gotas de agua y escamas de tierra, cayendo de sus formas hasta que sus rasgos se suavizaron y todo lo que quedó fueron figuras en blanco de agua y tierra. Los otros se movieron más sutilmente, mientras sus bordes se apagaban y las líneas se borraban, la eterna sonrisa de Levant se desvanecía con el viento mientras los ojos de Suriasta eran consumidos por las llamas. Vulturnus simplemente comenzó a parpadear más salvajemente, la apariencia de la humanidad se desvanecía con cada movimiento hasta que quedó sin rostro y en blanco, mientras que Krozi Amor se movió sutilmente, mi rostro cambió en el reflejo del anillo de acero hasta que fue puramente mío. Y luego, cuando todo lo que quedaba eran figuras elementales en blanco, se arrodillaron como uno solo y pusieron sus manos sobre el círculo, como yo lo había hecho cuando los convoqué por primera vez. Murmullos rozaron mis pensamientos, palabras en un idioma que no conocía, y luego sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, desvaneciéndose en polvo, chispas y corrientes de aire y agua que flotaban lentamente alrededor del exterior del círculo antes de fluir hacia su centro. Hacia mí. Permanecí inmóvil mientras tocaban mi piel una vez, cada contacto traía consigo una descarga de aura. El agua y la tierra cayeron al suelo, llenando el interior del círculo en una sólida capa de lodo mientras las chispas se elevaban en una nube luminosa sobre mi cabeza, proyectando mi sombra en todas direcciones. El viento mantuvo la nube en lo alto, llenando el espacio intermedio mientras lo hacía, y por un momento pareció no pasar nada. Entonces mis muchas sombras parpadearon una vez y luego fluyeron, moviéndose a pesar de la luz estable de arriba. Todos se reunieron frente a mí, superponiéndose en una imagen extrañamente oscura a pesar de que había una luz que debería haber roto la oscuridad. Y luego, lentamente, mi sombra comenzó a moverse, la cabeza en el anillo de Kross y Amors, mientras giraba en el sentido de las agujas del reloj a mi alrededor, moviéndose aunque yo estaba quieto hasta que estaba de vuelta donde comencé. No voy a mentir, fue un poco desconcertante, pero después de que pasaron varios segundos y no sucedió nada más, comencé a preguntarme qué demonios estaba pasando. Que, naturalmente, cuando comenzó el dolor. Me golpeó inesperadamente, una sensación de desgarro, como si algo me estuviera quitando los pies, o algo debajo de los pies que de alguna manera nunca había notado, y cuando traté de moverme, para escapar de lo que sea que lo estaba causando, encontré mis pies firmemente atascados. Al suelo, inmovilizado contra mi voluntad. Y luego mi sombra se liberó, se alejó de mí y salió del círculo para comenzar otro giro a su alrededor, esta vez moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj. Permanecí quieto e inmóvil, los sentidos enfocados en la sombra móvil antinatural mientras completaba su curso a mi alrededor y volví a su posición inicial. Lo analicé, lo observé y me concentré en él intensamente, pero todos mis sentidos me dijeron que era sólo una sombra normal, nada más que una ausencia de luz. Excepto, ya sabes, obviamente no lo era. No tenía mucho conocimiento en lo que respecta a la manipulación de sombras más allá de lo que aprendí al ver a Indigo. Hice algunos experimentos para ver si era capaz de algo similar y mis esfuerzos para invocar una oscuridad o una sombra. El elemental había fallado por completo. Eso no me había sorprendido particularmente, ya que, lógicamente hablando, la oscuridad no era realmente un elemento. Después de todo, pensé, la oscuridad no era más que la ausencia de luz. Tan pronto como tuve ese pensamiento, mi sombra comenzó a retorcerse, perdiendo forma y luego elevándose como si se estirara desde adentro, desde abajo, por imposible que fuera. Me di cuenta de que había recuperado el uso de mis piernas sólo cuando caí sobre ellas, las manos destrozando el techo del edificio a puñados mientras el dolor aumentaba y sentía como si me estuvieran desgarrando por dentro. En cambio, sin embargo, mi sombra estaba, desgarrándose y dividiéndose en apariencias inexistentes cuando la luz comenzó a brillar, elevándose en una luminosidad que incluso a mí me cuesta ver, ya que inundó todo el espectro y, sin embargo, me dejó intacto. Y luego desapareció y en su lugar se levantó una figura. Al pie de mi sombra, ahora entera una vez más, se encontraba una figura que no era yo y, lo que era aún más extraño, parecía estar completamente compuesta de luz. Algo hecho de luz no debería haber sido capaz de proyectar una sombra, señaló mi mente, pero en realidad, después de toda esa exhibición, parecía una cosa bastante estúpida para obsesionarse, así que lo dejé a un lado y miré por encima de la figura. Eso no podía haber sido otra cosa que un elemental de luz, asegurándose de que notara todo lo importante. Como ya había observado, era una figura compuesta de luz pura, sin rasgos a través de su propio resplandor. Por un momento me acordé fuertemente de Bianca, de cómo se veía en la plenitud de su poder, pero hubo otro detalle que me llamó la atención. De su espalda se extendían pares de enormes alas, algunas grandes y otras pequeñas, pero todas resplandecían con la misma luz que su cuerpo, casi como si alguien hubiera cortado el espacio alrededor de la figura en tiras, y fuera luz que había salido a raudales a través del cuerpo. Grietas por un momento algunos de ellos cubrieron su cuerpo, especialmente su rostro, pero rápidamente se apartaron para revelarlo en su totalidad como una figura humanoide. Entonces, abrió los ojos. Son muchos, muchos ojos. Los dos primeros estaban en su cara, donde estaría la de un humano, y lo primero que me llamó la atención, fue que eran del mismo color que los míos. Azul, al menos alrededor de los iris, aunque ahí es donde terminaban las similitudes. La esclerótica, si pudiera llamarse así en un elemental de luz, brillaba de un blanco aún más brillante que el resto de su cuerpo, como si lo que estaba mirando fuera simplemente lo que había logrado escapar a través de su piel, pero había una luz aún mayor. Luz dentro. Tampoco tenía pupilas, o al menos no las humanas. En lugar de puntos negros, había puntos de luz aún más brillantes en el centro de los ojos, y dejaban puntos de luz en mi piel como punteros láser como el elemental. Me miró. Y luego comenzaron a aparecer hendiduras en su cuerpo, aparentemente al azar. Los habría llamado innumerables, pero resultó que era bastante bueno contando. Aún así, luché por mantener el ritmo cuando comenzaron a aparecer por cientos de miles. La mayoría de ellos eran pequeños, con muchos de unas pocas decenas de micrómetros de largo, pero otros se podían medir en milímetros, y algunos eran tan grandes o más grandes que los humanos. A medida que las rendijas se ensanchaban, aproximadamente la mitad de ellas revelaron ojos, completamente formados sin importar el tamaño y cada uno del color de los míos. La otra mitad estaba oscura y vacía, abriéndose para no revelar absolutamente nada, ni siquiera luz. A veces, un ojo parpadeaba cerrado y un agujero se cerraba en respuesta, solo para revelar un ojo cuando se abría de nuevo y dejaba vacío a su paso. Habían cambiado de lugar en un instante, pero el número de ojos y espacios se mantuvo constante. Pero había tantos. Conté un millón de cada uno después de unos momentos de crujir números, exactamente un millón de cada uno. Y a uno por uno, cada ojo en la parte frontal de su cuerpo se volvió para enfocarme, considerándome por un largo momento. Luego, se movió una hendidura en su cara en la posición exacta de la boca de una persona. No reveló dientes ni lengua ni nada en absoluto dentro de él y, sin embargo, habló. Hasta que nuestra alma llegue a su fin, siempre seremos uno, murmuró con una voz que no se parecía en nada a lo que jamás había escuchado, como si estuviera terminando el ritual. Demonios, tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo. Por un largo momento, todo lo que pude hacer fue mirar. Abrí la boca como si fuera a decir algo, pero terminé simplemente cerrándola de nuevo, pensando mejor mientras me tomaba un momento para ordenar mis pensamientos. Realmente no pensaba en mí mismo como el tipo que se preocupa por el miedo escénico, al menos, me las arreglé para montar un espectáculo para salvar mi vida un buen número de veces ahora, pero con un millón de ojos en mí, incluso me dieron una pausa. Y sin embargo, era más que eso. Mirando al elemental mientras extendía sus 36 alas, no fue difícil captar las similitudes con la imagen que había visto debajo del templo del jinete rojo y, aunque solo la había oído describir, con lo que Bianca había afirmado ver cuando ella me miró. Claro, las diferencias eran obvias, pero ese es el peligro de la información de segunda mano. Después de un momento de pensar, decidí que tendría que ser un tonto para descartar el parecido de plano. Con toda probabilidad, era seguro asumir que la figura frente a mí era la figura que mi hermana había visto, aunque más pequeña de lo que ella había descrito. Lo que significaba, ¿qué? Era obvio a estas alturas que el elemento de la luz era especial y no se refería simplemente a una iluminación demasiado mundana. Luxa Eterna era algo especial, incluso si no entendía completamente por qué, y mi elemental de luz obviamente también era especial. Necesitaba fusionar todos mis elementales para crearlo y el proceso de invocación había sido, extraño por decirlo menos, por lo que obviamente había algo aquí, pero ¿qué? ¿Era una especie de reflejo de mi alma? Había escuchado a aura descrita como la luz del alma lo suficiente como para que de alguna manera no me sorprendiera, pero aún así, ya no tenía idea de lo que estaba pasando. Hice una pausa por un momento antes de casi poner los ojos en blanco. Sí, no sabía lo que estaba pasando, pero siempre podía preguntar. Por lo general, me esforzaba por no parecer ignorante incluso si lo era, especialmente si lo era, pero eso se debía principalmente a que tenía muchos enemigos. Podía confiar completamente mis elementales, y aunque no siempre me daban respuestas claras, a menudo porque no entendían los problemas humanos, nunca me mentían. Y, por extraño que parezca todo esto, este era mi elemental de luz. Sin embargo, lo primero es lo primero. La mayoría de las veces, cuando fusionaba mis elementales, los resultados eran, un poco difíciles de describir. Cuando Xia y Levant se fusionaron, y se convirtieron en un elemental de hielo, por ejemplo, no diría que los dos habitaban el mismo cuerpo porque no lo hicieron. Al final, solo había una mente en control, una nueva creada junto con su cuerpo. Y sin embargo, al mismo tiempo, seguían siendo ellos. Eso realmente no tenía sentido, ¿cómo podrían ser ellos y no ser ellos al mismo tiempo? Pero aún así era cierto. Ya sea que fusione dos o tres o tantos elementales en uno, era lo mismo. Excepto, aparentemente, con luz. Podía sentir a mis elementales como siempre, pero se sentían dormidos. Al igual que las mentes que nuestro contrato le había dado a las, bueno, las fuerzas elementales del mundo ahora dormían, y todo lo que quedaba era la conciencia masiva y lenta que fluía por el mundo. Todavía podía sentir Levant, pero no como las figuras sonrientes a las que podía hablar o tocar. Lo sentí como movimientos glaciales de placas tectónicas, y como corrientes de aire en movimiento que chocan. Estaban allí, todavía, y en cierto sentido estaban vivos, pero no como si yo los conociera. Era un poco extraño, sinceramente, tan acostumbrado a su presencia en mis pensamientos como yo. En cambio, sentí una mente nueva, igual y diferente a las demás. Mis elementales habían entrado en su creación y su poder le había dado forma, pero no eran ellos los que me miraban a través de un millón de ojos. Sinceramente, no estaba seguro de lo que era. Como tal, era apropiado que me presentara. Hola, dije. Mi nombre es Jauneark. ¿Están bien los demás? Me miró fijamente, y todo lo demás, lo cual era bastante fácil cuando podías echar un vistazo a todo lo que estaba cerca, por un momento antes de responder. Sí, respondió, y decidí que era un chico simplemente porque probablemente era un reflejo de mí. Su voz era extraña como el infierno por todo lo que era tranquila, porque no era una voz individual, era un coro de un millón de voces, masculinas, femeninas, animales, robóticas y todo lo que se te ocurra, tan numerosas que debería haber ahogado lo que estaba tratando de decir, pero no lo hizo solo porque cada voz habló al unísono perfecto. Fue muy bueno, pero también espeluznante como el infierno. No te preocupes. Reflexioné sobre eso por un momento, considerándolo. Dices eso, pero me resulta difícil no preocuparme por mis amigos, reflexioné en voz alta. Incluso cuando se fusionan, generalmente puedo sentirlos, pero ahora solo puedo sentirte a ti. Tienes razón y estás equivocado, respondió, pronunciando las palabras con cuidado para que no fueran tragadas por los sonidos extraños de su voz. Existen en mí, porque existen solo en mí. Oh, yo preguntí. No puedo decir que entiendo. Lo sé, respondió con calma. Aplicas conceptos que son inaplicables, porque no comprendes la naturaleza de este poder. Mis elementales, quieres decir. Me pregunto, frunciendo el seño ligeramente mientras reviso lo que sabía. Me di cuenta de que no estaba tratando de insultarme y la verdad era que, sinceramente, no sabía mucho sobre cómo funcionaban los elementales. Nadie lo hizo, que yo sepa. Ese conocimiento, si alguna vez se había conocido, se había perdido hace mucho, mucho tiempo. Tienes razón. Todo lo que sé es que hicimos un contrato. Hice una pausa. Sí, murmuró el elemental de luz. Un contrato con la tierra, el fuego, el agua, el aire, la iluminación y el metal. Ellos se unieron a ti y tú te ataste a ellos. La naturaleza del contrato es que se une en ambos sentidos. Me permite convocarlos, susurré. Gano aliados y amigos y puedo recurrir a su poder. Pero, ¿qué obtienen ellos? Ya lo sabes, afirmó, la voz un poco más suave mientras los tonos cambiaban dentro y fuera de ella. Cuerpos y mentes, dije. Mentes que pueden experimentar cosas a escala humana, o lo suficientemente cerca, y cuerpos que pueden existir y operar a esa escala. Y pueden hacerlo debido a los términos del contrato. Nuestras almas serán para siempre una. Esta vez, el elemental de luz no dijo nada, permaneciendo impasible. Supuse que eso significaba que sentía que no había nada que discutir. ¿Es así como se fusionan? Me pregunté en voz alta. Son los elementos a los que se les ha dado forma, pero también son piezas del mismo rompecabezas. De mí. De mí, repitió mi reflejo. O tal vez corregido. No estaba seguro. Entonces, ¿eres lo que sucede cuando todas las piezas vuelven a juntarse? Yo preguntí. ¿Por qué eres lo que se rompió en primer lugar? Yo. Eres yo, ¿no es así? Mi alma tomó forma. Volvió a guardar silencio. Tal vez simplemente no sintió la necesidad de decirse a sí mismo que tenía razón, o tal vez si yo no tenía razón, simplemente no lo sabría. Pero tenía sentido. Me había preguntado antes por qué a la tierra, al viento o al fuego les importaba una mierda, cualquier cosa, en realidad. ¿Por qué se dejaron convocar e hicieron lo que les pedí? Pero si les diera partes de mí, entonces quizás tendría sentido que me ayudaran. Y ciertamente, no me había encontrado con ningún otro elemental, al menos no en forma de mentes con las que pudiera sentarme y conversar, porque la tierra misma no tenía una mente como la de los humanos. Había algo allí, pero no el tipo de cosa que causaba terremotos, cuando se alteraba o que se alteraba en absoluto. Tampoco has oído hablar de mujeres hechas de aire que bajan del cielo para hacer volar a la gente, porque se necesita una persona. Tiene sentido. No había tenido forma de confirmar nada antes, pero las piezas encajan. Está bien entonces, dije. ¿Tienes un nombre, entonces? Los otros sí. Croce Amors, el nombre de tu espada ancestral, respondió, mirándome todavía. Cia. Levanti Vulturnus, los vientos que soplan hacia el oeste. Ciai, el mar occidental. Suryasta, el sol que se pone en el oeste durante Ere, la tarde. Los elementos no tienen nombres excepto los que les diste después de que comenzaste tu viaje como el tigre blanco del oeste. Así como yo no tengo otro nombre que el que tú me has dado. Me puse un poco rígido ante eso, parpadeando dos veces. Yo, no sabía que eso era lo que significaban esas palabras, respondí, la voz sonaba apagada incluso para mis propios oídos. Nunca lo había pensado mucho más allá de reconocer los idiomas de los nombres. Las palabras provenían de los antiguos Vital y Mistral, lo sabía, pero no me había preguntado si significaban algo más que eso. Sin embargo, al escucharlos ahora, las conexiones eran bastante evidentes. Pero yo no hablaba esos idiomas. ¿Cómo habría sabido su significado, incluso inconscientemente? Demonios, ¿cómo sabía que eso era lo que querían decir? Tendría que comprobar más tarde hoy, pero... Si eso es cierto, comencé lentamente, sacudiéndome una vez para recuperar el enfoque. Y los nombres de todos mis elementales fueron los que he dado. Entonces, ¿cómo te he llamado? Si eres el reflejo de mi alma, ¿cómo te llamas? Tú también lo sabes, afirmó antes de inclinar la cabeza. O tal vez no. Mi nombre, dije, molesto. Si tú fueras yo, te daría mi nombre. ¿Verdad? Así es, susurró, abriendo y cerrando los ojos en diferentes lugares. Dime mi nombre. Ya te lo dije, dije. Mi nombre es Jaune Ark. Me miró por un momento, la decepción brillando en un millón de sus ojos. Eso, dijo gravemente. No es mi nombre. Capítulo 159. Sombras. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo yuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre ads barra ruby de gamer de gamer web play disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Oscuridad. Casi me estremezco, no voy a mentir. Lo único que me detuvo, realmente, fue el simple hecho de que hice un punto consciente para realizar un seguimiento de cómo reaccioné, una necesidad dado que escondo una variedad de, cosas notables dentro de una ilusión. Tenía que mostrar conscientemente todo lo que quería mostrar en mi rostro, lo cual era útil cuando quería ocultar algo, pero lo que significaba que también tenía que hacer un seguimiento de lo que quería mostrar. Eso fue a la vez difícil y simple. La amplitud de mis sentidos era tal, que hacer un seguimiento de todo era bastante fácil, pero luego tuve que clasificarlo y decidir qué hacer. Dado lo mucho que mi biología se había apartado de la norma con el tiempo, eso era más complicado de lo que parecía, ya que había muchas reacciones normales que tenía que insertar y otras anormales que debían eliminarse. Curiosamente, una de las razones por las que era tan bueno para contenerme era el simple hecho de que reaccionar visiblemente podía ser un gran dolor en el culo. Aún así, por irónico que pudiera haber sido dada la naturaleza de mi poder, no me gustaba que jugaran conmigo. Y dado que esencialmente estaba hablando solo, y por lo tanto estaba bastante seguro de que todos los involucrados en esta conversación sabían que no me gustaba perder el tiempo o saltar a través de aros, fue bastante frustrante hacer toda la rutina críptica de canciones y bailes. Eso fue algo que infligía a otras personas, no a mí mismo. Y tal vez fue por esa razón que me detuve por un momento para permitir que la molestia inicial se desvaneciera y me di el beneficio de la duda y en su lugar traté de pensar en esto. Por el momento, creo que había un punto en esto. ¿Qué quieres decir con que ese no es tu nombre? Pregunté con calma. Dijiste que te había dado mi nombre y yo hago una pausa, permitiéndome seguir mientras consideraba cuidadosamente a mi mental de luz. Ni siquiera se movió en respuesta a mis palabras, esperó pacientemente y, sin embargo, la sensación de él de alguna manera cambió. Lo consideré cuidadosamente, a la vez sorprendido, emocionado y confundido, pero si esto era una expresión de mi alma, era posible, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo, por qué, qué? ¿Pero qué más podría querer decir? ¿Tú? Comencé, la voz en un susurro antes de recordar que no podía simplemente usar Levant para levantarlo y lo hice yo mismo. ¿Recordar? Sí, respondió impasible. Pero no. No, no lo hago, admití libremente. Así que no juguemos aquí. Dime directamente, estamos hablando de lo mismo aquí. Porque estoy hablando de la creciente cantidad de evidencia que dice que he estado alrededor del bloque proverbial antes, que tuve una vida pasada, murió y renació como lo que soy hoy. Quiero que esto quede perfectamente claro, así que voy a preguntar esto tan claramente como me sea posible. ¿Me he reencarnado antes, sí o no? Sí, respondió en una multitud de voces, pero yo estaba completamente ignorando eso ahora. Si eso significaba obtener algunas malditas respuestas por una vez, no me importaba si venían de una voz en lo alto o del monstruo debajo de mi cama. Si me dijera qué diablos estaba pasando, perdonaría a cualquiera de los defectos de mi elemental de luz. Y esta respuesta en particular fue, más decepcionante que cualquier otra cosa. Casi lo aceptaría como un hecho en este punto. Aún así, finalmente tener la confirmación fue agradable. Está bien, estoy reencarnado, dije en voz alta, preguntándome si escucharlo de mi propia boca me haría sentir diferente al respecto. No fue así, así que me encogí de hombros una vez y decidí seguir adelante. Genial. Nuevamente, solo me aseguro de que estemos en la misma página aquí. Esta vida pasada mía, cuando sea que haya sido, tuvo algo que ver con el maldito idiota que hizo el Grimm. No tengo mucho en el camino de hechos fríos y duros más allá de eso, pero esa es la vida de la que estamos hablando, ¿verdad? No una vida pasada hipotética donde yo era un granjero o algo así. Aquella en la que la mierda se jodió. Esa vida. ¿Sí? Sí, respondió exactamente en el mismo tono que antes, los ojos tranquilos, tal vez incluso expectantes. ¿Y te acuerdas? Yo presioné. ¿Sabes lo que pasó? Conservé lo que la muerte dejó, afirmó. No todos, pero algunos. Sin embargo, sabes más que yo. ¿Verdad? Pregunté, el sonido de mi pulso golpeando en mis oídos. No es que esa sea una barra particularmente alta para saltar, dado que lo sé todo, pero recuerde a cosas. ¿Cosas importantes? Cosas importantes, repitió, casi sonando divertido. Sí. Exhalé, queriendo simultáneamente saltar de alegría, reír y regocijarme, y me acosté por un rato. Esto podría ser, pensé. Estas podrían ser las respuestas que he estado buscando. Está bien entonces, dije. Bien. Eso es, muy, muy bueno. Empecemos con lo básico entonces. ¿Puedes decirme tú nuestro, mi, como quieras llamarlo nombre? No, respondió, una respuesta calmada y suave y, sin embargo, me hizo querer golpearlo en la cara. ¿Por qué no? Exigí, exasperado. ¿Te acuerdas? No. Lo recuerdo, confirmó. Soy el único que todavía lo hace. Entonces, ¿cuál es el problema? Me dijiste que no le dijera a nadie, respondió. Ni siquiera alguien que parecías ser tú. ¿Por qué? Corté la pregunta antes de que pudiera terminarla. La razón por la cual era bastante obvia. Si le dijiste a alguien que mantuviera algo en secreto, generalmente era seguro asumir que era porque no querías que nadie lo supiera. En ese caso, había una pregunta mejor qué hacer. ¿Qué es tan importante acerca de mi nombre que ni siquiera puedo arriesgarme a decirme a mí mismo, porque podría no ser yo? Admito que no soy un experto en el tema, pero básicamente eres mi alma en forma, ¿verdad? Tomo seis elementales, sin mencionar 240 puntos, un montón de habilidades y mucho tiempo, para traerte y supongo que incluso si alguien más, tuviera todo lo necesario para ser un elemental de luz, ellos habría obtenido resultados bastante diferentes. A mi modo de ver, la lista de personas que tendrían los medios, el motivo, y la oportunidad de interrogar mi alma es probablemente bastante pequeña. Supongo que si te dijera que no me lo dijeras, porque pensé que era demasiado arriesgado, probablemente tenía a alguien en mente. ¿Quién era a quién le tengo tanto miedo? Ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, afirmó, los ojos de puntero láser aún más penetrantes que antes. Tomé otro aliento, poniéndome rígida antes de que pudiera considerar no hacerlo. Joder, espeté, porque sí, tal vez estaba un poco asustado por eso. No puedo decir que alguna vez me haya preocupado que alguien me arrancara el alma y la torturara para obtener información, pero maldita sea, si hubiera sabido que era posible, sé por quién me preocuparía más. Aunque mi identidad secreta probablemente tenía una buena cantidad de enemigos, solo unos pocos apuntaban a Jaune Ark y solo uno que sabía lo suficiente y era lo suficientemente poderoso como para decir que le tenía miedo. No de la forma cautelosa y respetuosa que sentía hacia las personas que merecían ser tratadas con cuidado como Raven, Cinder y Ospin, pero con las que al menos pensé en alguna forma de tratar, sino en la forma tranquila y hundida que me hizo sospechar. Él podría armarse mucho más allá de mis medios para resistir. Que podría quitarme las cosas y las personas que amaba y no sería capaz de detenerlo. Ese hijo de puta. Pero, ¿cómo? Yo preguntí. Quiero decir, entendí que daba miedo, pero este es un nivel de preparación que me impresiona incluso a mí. Si dices que es algo de lo que debo preocuparme, lo haré, pero necesito saber de qué es capaz. ¿De? ¿A qué me enfrento? Eso no puede ser confidencial porque él ya lo sabría y si no lo supiera, estaría en la situación de mierda en la que me encuentro ahora. Las fortalezas y debilidades de mi enemigo son algo que me gustaría. Para pasar, creo. De hecho, respondió, las voces cambiando un toque hacia lo animal. Como resultado, sus palabras se deformaron ligeramente, no como si estuvieran siendo gruñidas, sino como si las estuvieran hablando cosas que tenían bocas muy diferentes a las de un humano. Él es el reino. El reino, repetí antes de chasquear los dedos y hacer una ilusión del rompecabezas incompleto de la Sepirot. Malkuth. Todavía faltaban las esferas de arriba y de abajo, pero recordé lo que había leído. El perfil de Yesod menciona cosas que están tomando forma en el reino de abajo. Él es. Él es Malkuth, pronunció el elemental de luz con cuidado, gesticuló una vez y provocó que una esfera se desvaneciera en su lugar en el fondo de la ilusión. Así como nosotros somos Keter. Volvió a hacer un gesto y la esfera en la parte superior también ocupó su lugar. Mal cutiqueter, repetí, tragando saliva cuando sentí que me atravesaba otra conmoción, como la que sentí cuando vi por primera vez los nombres de la Sepirot. El reino y griega. La corona, completó. El primero y el último. Miré el diagrama completo y luego el piso debajo de mí. Todavía estaba dentro del círculo, noté, pero no podía molestarme en moverme. El primero y el último de que. Yo preguntí. ¿Qué éramos? Somos arcángeles, respondió simplemente. Somos lo que fuimos creados para ser y mucho más. Arcángeles, dije, sonriendo aunque no me pareció muy divertido. He visto tantas rarezas que es difícil ser escéptico cuando te enfrentas a un poco más, pero voy a asumir que no te refieres a arcángeles literales, o alguien debería decirle a Dios que está seriamente jodido con al menos uno de ellos. Dijiste que éramos lo que estábamos hechos para ser. Lo dices literalmente, no. Fuimos hechos, como en un laboratorio o algo así. Un laboratorio, susurró como si recordara algo lejano. Sí. Tomé una respiración profunda y exhalé, asintiendo para mí mismo. Tampoco podría decir que estaba vagamente sorprendido por eso. Me imaginé que eso fue lo que sucedió. La evolución, y el equivalente del alma, puede ser un relojero ciego, pero después de cierto punto, debe asumir un diseño inteligente. Yesod, Tiferet y Jibura, comencé. Sus perfiles mencionaron su presencia en el alma, pero mencionaste a Keter y Malkuth. ¿Qué son? Son muchas, muchas cosas, respondió. Pero en nuestro caso, son nombres. Los nombres de los experimentos que nos dieron vida. Y había otros. Adivine. Nombrado así por los otros Sepirot, supongo. Y nosotros somos, armas. ¿Quién nos hizo? Se llamaban a sí mismos ángeles, dijo el elemental de luz. Porque el poder que ejercían los colocaba muy por encima de los mortales. ¿El poder que ejercían? Pregunté antes de fruncir el ceño. Traté de imaginarlo. Un tiempo antes de los Grimm, antes de que la civilización cayera, antes de miles y miles de años de destrucción. Fue sorprendentemente difícil, pero cuando imaginé un mundo así y pensé en quién lo gobernaría, me vino a la mente una imagen. ¿Eran cazadores? Consideró eso por un largo momento, millones de ojos parpadeando en ausencia de irregularidad. En muchos sentidos, son similares, respondió. Pero fue un tiempo antes de que un tuviera algo. Bien, bien, estuve de acuerdo, entendiendo. ¿Y nos llamaron arcángeles porque estábamos incluso por encima de ellos? No, dijo. Ese fue simplemente el nombre que tomamos, cuando los colocamos debajo de nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda por las implicaciones de eso, pero, me gustaría decir que no podía imaginarlo, pero eso sería una mentira. Diez personas con poderes que eran iguales a los míos, dado el tiempo y una razón, no era difícil de ver. Pero el poder se presentaba de muchas formas, y por muy interesante que fuera, había un tipo de poder que era una preocupación inmediata. Malkuth dije. O cualquiera que sea su verdadero nombre. ¿Cuál es su poder? Si el elemental de luz se sorprendió o desanimó por el repentino cambio de tema, no lo demostró. En cambio, simplemente respondió. Él es Malkuth, el reino, respondió. Y es el quien hace las reglas de este mundo. Bueno, pensé. Eso fue jodidamente siniestro. Además, vago como el infierno. Dejando a un lado el escalofrío de miedo inteligente que me recorrió, reflexioné sobre las implicaciones y rápidamente decidí que podría significar muchas cosas. Dado lo que sabía de mi enemigo, de Malkuth, como lo conocí ahora, parecía bastante seguro asumir lo peor, pero incluso eso podría haber significado cualquier cosa, desde una versión enormemente mejorada de la apariencia de Albus hasta una distorsión de la realidad. De cualquier manera, sin duda sería algo aterrador enfrentarlo, pero me gustaba saber con precisión qué tan jodido estaba. Y, me recordé firmemente cuando eso hizo poco para calmar mi miedo, cualquiera que fuera su poder, obviamente tenía límites. Todo lo hizo, después de todo, y si él fuera una excepción, no tendría sentido jugar este juego de secretos y mentiras. Si pudiera pensar mucho y simplemente hacer realidad su testamento, entonces lógicamente ya debería haber ganado. Me detuve ante ese pensamiento, frunciendo el seño ligeramente al notar la falla en mi lógica. Debería haber ganado completamente, corregí. Incluso si Grimm gobernara el mundo, no tenía todo lo que quería y no podía pisotear todas las cosas para tomarlo. Tenía que haber una razón para eso. Necesito detalles, dije, inclinando mi cabeza hacia el elemental. Si ambos somos arcángeles, ¿nuestros poderes funcionan de manera similar? No, afirmó el elemental. Somos diferentes en muchos sentidos. Fuimos creados para diferentes propósitos y nuestros caminos solo se han desviado de allí. Pero aún así, él sigue siendo el reino. ¿Qué significa eso? Yo preguntí. ¿Has mencionado que él es el reino, pero qué es el reino? El reino es esto, respondió, pero en lugar de hacer un gesto para indicar algo, se quedó completamente quieto. Todo lo que has visto, todo lo que has conocido, es Malkuth. El reino es el reino físico. Pensé que los Sepiroth eran partes del alma. Me pregunté, cada vez más preocupada y confundida. El elemental de luz parpadeó una vez e inclinó la cabeza. Los Sepiroth son hizo una pausa, pareciendo contemplar cómo expresarlo por un segundo. Como dije, son muchas cosas, una de las cuales son las formas que toma la luz. ¿La luz es el alma? Esa es una de sus formas, asintió. Los Sepiroth mismos son, piezas. Alimentos que se unen para crear cosas más grandes, como tipos de átomos y moléculas. Sin embargo, también pueden verse como formas de lo mismo, como los diferentes estados de la materia. Y de los Sepiroth, Malkuth es el más cercano al reino físico. Podrías ir tan lejos como para considerar a Malkuth como la forma material de la luz. Lo miré por un largo momento, en silencio juntando las piezas. Eso es lo que es la teoría de Malkuth, su surreal fin. La creación de la materia, excepto que la materia no puede crearse ni destruirse. Solo puede cambiarse. En este caso, cambiamos de la luz a Malkuth. Entonces nosotros, Hunters, Conquest, Grimm y cualquier otra cosa, extraemos energía y forma. En Malkuth, en algo real. Una bola de fuego, espinas de hueso, algún tipo de ataque mental, todo se crea a través de Malkuth. Sí, confirmó. Esa es la fuente de su poder, que se decía que rivalizaba con el nuestro. Malkuth es todo lo que toma forma en este mundo y, por lo tanto, ejerce poder sobre todo lo que existe. El cambio de las leyes existentes, el ajuste de las constantes, la creación de materia que interactúa con el mundo de maneras únicas. Todas estas cosas y más están bajo su control. Bueno, joder. Si yo fuera un personaje de juego, parecía que él era el mundo y el motor de física en el que se ejecutaba. Eso apesta. Ni siquiera quería saber cómo podía abusar de un poder como ese. Pregunté de todos modos. ¿Qué puede hacer? Preguntí. ¿Te acuerdas? Demasiado bien, respondió, un millón de ojos solemnes, y wow, ya me estaba acostumbrando a eso. Ya puedes imaginarlo, estoy seguro. Si bien no puede simplemente ignorar el aura de uno, tiene la habilidad de hacer que el entorno de uno sea extremadamente hostil. Puede aumentar la gravedad, ajustar las condiciones locales para hacer que los fenómenos ocurran más fácilmente, hacer que las reacciones se comporten de forma poco natural, con el contacto directo, incluso puede causar cambios en las fuerzas fuertes y débiles que gobiernan el cuerpo. Uno de los posibles efectos secundarios más agradables de tal cosa es la desintegración completa. Incluso puede escribir leyes físicas completamente nuevas en el mundo, aunque con una dificultad mucho mayor que sus otras habilidades. Generalmente, está limitado a un solo ajuste, pero eso tiende a ser más que suficiente para hacer que la vida sea desagradable. ¿Qué tan mal? Pregunté, aunque realmente estaba empezando a desear un cambio de tema. O al menos un descanso que me dé tiempo para demoler el resto de la ciudad. Es difícil de decir, respondió. Lamentablemente, rara vez transmitía los detalles de sus reglas, pero varias de las más memorables eran bastante horribles. Una parecía ajustar la forma en que su cuerpo interactuaba con fuerzas externas de una manera que, según él, le otorgaba invencibilidad. A pesar de una cantidad bastante significativa de esfuerzo, no pudimos refutar esto. Otro causó que una variedad de principios existentes dejaran de funcionar, lo que podría ser cualquier cosa, desde desactivar ciertas habilidades por completo, hasta hacer que la supervivencia sea tremendamente complicada. De sus ataques. Define en gran medida, le pregunté, deseando una silla. Creemos que cuadraron su poder. Dios bueno. No necesitaba la respuesta del matemático para darme cuenta de lo jodido que podía ser, pero me sirvió de información. ¿Hay alguna buena noticia? Su poder no es infinito, respondió. Y su magnitud asegura que sea bastante costoso. Ya que sabíamos sobre eso y aún así no ganamos, asumo que hay un pero, respondí con un suspiro. Aunque no es infinito, su poder es tremendo, asintió mi alma manifestada. Y si no estuviera preocupado por los usos más agotadores de su poder, puede ajustar su entorno para recuperar ese poder con mucha rapidez. Hace trampa, resumí. Y claro, yo mismo engañé incesantemente, pero parecía mucho menos justo cuando yo, y el resto del mundo, por supuesto, estaba en el lado receptor. Implacablemente. Respiré hondo y me limpié las manos en los pantalones, dándole a la realidad de, de esto un momento para asimilarlo. Esas son muy malas noticias, noté con calma, levantando la mirada. Pero dijiste que éramos compañeros. Luché contra él, de alguna manera, y puede que haya muerto, pero apuesto a que no morí fácilmente. Me las arreglé para hacerle algo, o de lo contrario estaría gobernando el mundo ahora mismo. Y probablemente estaría muerto de nuevo. Él tiene acceso al código fuente del universo, ¿qué tengo yo? O más bien, ¿qué tengo que no sepa? No respondió y, sorprendentemente, eso me hizo sonreír. No puedo decir, ¿eh? Supuse antes de asentir lentamente para mí mismo. Eso es, eso es bueno. Porque eso significa que tengo algo, algo lo suficientemente grande que no quiero que él sepa. Algo que podría o lo detuvo. O algo más. A pesar de tener varios millones de cosas que podrían haberlo delatado, el elemental de luz ni siquiera se inmutó. Tenía una cara de póker muy buena, y eso venía de un tipo que usaba una cara ilusoria que solo mostraba lo que yo quería. Está bien, entonces, continué. Cambiando de tema. Me hablaste de Malkuth, pero ¿qué hay de Keter? ¿Qué hace la corona? Si el reino es la forma material de la luz, ¿qué soy yo, la forma pura? En eso, hubo una respuesta y los ojos volvieron a mí. Así como la corona se usa sobre la cabeza, también la corona sobre la capacidad de comprensión de la mente, comenzó. Somos algo que no debería existir en este mundo, no como somos. Keter es la esfera más alta y la más cercana a la luz, pero no es su forma pura. Fruncí el ceño, reflexionando sobre eso antes de asentir. ¿Qué pasaría si lograra sacar directamente del grifo? Yo preguntí. Ya lo tienes, respondió secamente, ignorando mi mirada sorprendida. Al igual que tu hermana mayor y muchos otros. ¿Bianca? Repetí, con las cejas fruncidas. No fue difícil ver la luz allí, pero no tenía idea de lo que eso implicaba. Tu hermana mayor se basa en la luz sin darle forma, dijo. Y, sin embargo, al negarse a cambiarla, convierte la luz infinita de la creación en una fuerza incapaz de otra cosa que la destrucción. La luz no se debilita al darle forma, como tampoco un lienzo se arruina con el toque de la pintura. Asentí una vez, entendiendo. Había bastante que decir sobre el poder destructivo, pero había mucho que decir sobre otras cosas. Vi su punto. ¿Y yo? Yo preguntí. Supongo que estás hablando de luxa eterna. Recurres a la luz de una manera similar pero diferente. En lugar de ejercer ese poder sin cambios, devuelves el poder a su estado original, en una luz indivisa. Si ella reduce el poder, tú lo vuelves a arrastrar. Él confirmó. Podrías pensarlo de esta manera. Tus luces están compuestas del mismo material, pero la de ella es exotérmica y la tuya es endotérmica. Es bueno saberlo, reflexioné, honestamente interesado en este tema incluso más allá de la probabilidad de muerte si no lograba resolver las cosas. Entonces Bianca, no tiene ninguno de los Sepirot. Si su luz no tiene forma. Todo el mundo posee al menos algunos de los Sepirot dentro de sus almas, respondió. Así como los humanos poseen carbono e hidrógeno dentro de sus cuerpos. La forma que se le da a su poder, sus apariencias, dependen de la composición y calidad de sus almas. En el caso de tu hermana, su alma está compuesta principalmente de Malkut, seguido de Hegurá, Od, Binah y elementos traza de los otros Sepirot. Incluso si el poder de la naturaleza que ella extrae de arriba no se ve afectado por la transición, aún debe expresarse en el mundo físico y liberarse sobre él. Asentí de nuevo, esta vez un poco más despacio. Básicamente, estaba mirando una tabla periódica para el alma. Pero entonces, ¿qué hay de mí? Le preguntí. ¿De qué estoy hecho? Y. ¿Cómo estoy hecho? Capítulo 160. Personalidad. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ads barra Ruby de Gamer de Gamer's Web Play Disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Individualidad. Se nos dio el nombre de Keter debido a su presencia dentro de nosotros, respondió. Del mismo modo, a Malkut se le dio ese nombre porque el núcleo de su alma estaba compuesto por Malkut. El núcleo de esto, repetí. Pero no el todo. Ningún alma está compuesta enteramente de un Sepirot, respondió. Si lo fueran, serían impotentes. Las almas extraen su poder de la luz sobre la Sepirot y la moldean en formas útiles a medida que pasa a través de las esferas. La luz entra en la Sepirot a través de Keter y Malkut le da forma en el mundo físico. Pero las esferas intermedias definen cuál será esa forma. Entonces todos tienen al menos a Keter y Malkut en ellos. Yo preguntí. ¿Por qué necesitas a Keter para recibir la luz y a Malkut para emitirla? Sí, confirmó. Keter y Malkut cumplen una serie de propósitos en el árbol de la vida, pero uno de los más importantes es como punto de inicio y final del proceso. Asentí para mostrar que entendía, pero luego incliné la cabeza hacia un lado. Pero si todos contienen a que Keter dentro de ellos, ¿cuál es el problema? Yo preguntí. ¿Por qué importa si también está dentro de nosotros? Tuve la sensación de que mi elemental de luz habría sonreído si no hubiera sido consciente de lo espeluznante que habría sido. ¿Por qué Keter es especial? Respondió. Como la primera y más alta de la Sepirot, también es la más distante de este mundo. Aunque todas las esferas tienen una multitud de propósitos, la de Keter tiene pocas dentro de este reino y, por lo tanto, su presencia es rara. Todas las almas vivientes tienen una medida de Keter dentro de ellos para conectarlos con la luz, pero la contienen en gotas o incluso en átomos. Nosotros no. En cambio, una gran parte de nuestra alma está compuesta de Keter. Así que tenemos mucho más de lo habitual, le dije. Está bien, tiene sentido. ¿Cuánto más? Al menos unos millones de veces la de una persona normal, afirmó. Probablemente miles de millones. Silvé levemente. Mucho más de lo habitual, reflexioné. ¿Qué es eso? Es decir, ¿cuáles son las propiedades de Keter? ¿Sabes si es tan raro como dices? Descubrir y examinar las propiedades exactas de la Sepirot fue una de las principales razones de nuestra creación, respondió mi elemental de luz. Keter especialmente querían examinar en grandes cantidades. Es, algo complejo, pero conoces bien sus efectos más básicos. Cuando estamos heridos, la luz fluye por el árbol y cura nuestras heridas en un instante. Cuando nuestro poder se acaba abajo, atraemos más hacia abajo desde arriba. Todos los ángeles, todos los cazadores, lo hacen, pero sin duda habrás notado que somos particularmente capaces en ese sentido. Además, la naturaleza de la corona se expresa de una manera peculiar. La mente del jugador y el cuerpo del jugador, supuse. Nunca aprendí esos poderes, solo los tenía. Incluso antes de que despertara mi aura. Él hizo una pausa por un momento, pareciendo buscar la palabra. La piel de tu alma y cómo se expresa es algo único, para ti y para todos. Es por quien eres como persona y las situaciones en las que te encontraste que tu alma se expresó a través de un juego. Antes, nuestro poder se manifiesta de una manera diferente. Pero, sí. Como dije antes, la corona se usa sobre la cabeza y estamos más allá de las influencias de nuestras mentes. Más que eso, nuestro cuerpo en sí está casi divorciado de este mundo. Nuestra existencia misma se define por nuestro poder. Así como Malkuth gobierna el mundo, nos gobernamos a nosotros mismos. Ya veo, reflexioné. Pensando en ello, eso podría incluso explicar cómo mi semblanza se despertó antes que mi aura y una serie de otras cosas. Es gracias a Keter que puedo existir como un personaje de juego, entonces. Pero si cosas como esas son el resultado de una gran cantidad de Keter o dentro del alma, hay otras personas como yo. No, respondió de inmediato. Keter no ocurre en cantidades tan grandes de forma natural, no en el mundo físico, al menos. Entonces, ¿cómo me hizo mi creador? Pregunté, frunciendo el ceño. Podía pensar en una buena cantidad de posibilidades que esperaba que no fueran ciertas. Demonios, podía pensar en cosas que esperaba que no fueran posibles. ¿Encontraron una manera de hacer Keter artificialmente? No, afirmó, con un tono múltiple cada vez más solemne. Simplemente lo tomaron de donde ya existía. Mierda, pensé, cerrando los ojos. No podía decir que me sorprendiera y, sin embargo, realmente esperaba que ese no fuera el caso. Eso fue. ¿Cuántos? Susurré. ¿Cuántas almas se necesitaron para crear, nosotros? Ya te lo dije, respondió. Millones. Probablemente miles de millones. Juré. ¿Cómo es eso posible? Exigí. Honestamente, fue difícil para mí incluso imaginar. Miles de millones de personas. Actualmente, Remnant era el hogar de solo millones. Incluso contemplar la horrible magnitud del crimen, el mero pensamiento de que había miles de millones era alucinante. Fue bastante simple, respondió con calma, aunque había un filo en las palabras. En su apogeo, este mundo fue el hogar de miles de millones y miles de millones. Los ángeles gobernaron a los mortales en todas las cosas y era simplemente una cuestión de recolectarlos mientras morían. Durante muchas generaciones, las almas de miles de millones de mortales fueron recolectadas y rotas. En sus piezas componentes por el bien de la experimentación. Miles de millones de almas, repetí, sinceramente incrédulo. A generaciones enteras de almas, desgarradas. Eso es, eso es como sería ponerse un órgano, si estuviera dirigido por el diablo. Él sonrió. Se hacían llamar ángeles, pero no se equivoquen, me dijo. Cualquiera puede llamarse ángeles o dioses si tiene suficiente poder. Pero si eran algo, eran demonios. Cerré los ojos de nuevo, todavía tratando de entender la idea de miles de millones de almas en mi cabeza. Recolectado y devorado como una cosecha para ser a alguien como yo, y alguien como Malkuth. Dios, ¿se habían sacrificado mil millones para ser ese imbécil? No estaba seguro de si eso era irónico. Para mí, se sentía horrible. Habían destrozado miles de millones para crear algo que mataría aún más. ¿Qué pasa con nosotros? Yo preguntí. Si los ángeles eran demonios, ¿qué éramos nosotros arcángeles? Se quedó en silencio por otro largo momento antes de hablar. Los emperadores demonio, respondió. Éramos los reyes del infierno. Respiré larga y temblorosamente y lo miré a los ojos. Los de su cara, quiero decir. Dime, le dije. Cuéntame toda la historia. Toda mi historia. Él asintió, inclinando ligeramente la cabeza sin mover un músculo más. Como dije antes, una de las razones de nuestra creación fue descubrir los misterios del alma, comenzó. Incluso antes de nuestro nacimiento, empujaron los límites de lo que se pensaba que era posible. Entonces, el mundo pertenecía a la humanidad, o a una parte de ella, al menos. Estaba gobernado por los ángeles y lo había sido durante miles de años. Años y en ese tipo habían tratado de elevarse más y más alto, hasta que se dieron cuenta de que no podían ir más allá. Y hacer crecer su poder aún más. No de los que exceptúan sus límites, ¿eh? Me preguntaba. Respetaría eso, si no fuera por todo el asunto del asesinato en masa. Esta vez, sonrió, y fue espeluznante como el infierno, ya que lo hizo con varios miles de bocas. Incluso algunos ojos se curvaron antes de que se detuviera. Una vez escuchamos a un ángel decir algo que nos quedó grabado, se dice que algunas cosas son imposibles. Que hay lugares que incluso los ángeles temen pisar. Nunca creas eso. Nunca lo aceptes. Somos los dioses de este mundo. Respondió, ajustando las voces para imitar un tono recordado un millón de veces. No, no tenían límites de ningún tipo, y sin nadie que se les opusiera, había pocos límites para su comportamiento. Pero aún así, es difícil negar lo que construyeron sobre las espaldas de las atrocidades. Imperio con su bota en la garganta del mundo, y prodigios que llenaban la tierra, el mar y el cielo. Asentí una vez y lo vi hacer una pausa en respuesta, esperando algo. Para mí, me di cuenta, y con eso vino el pensamiento de que tenía algo que quería decir. No olvidaré lo que hicieron, prometí. Puedo, puedo llamarte Keter. Ya que no recuerdo nuestro nombre real, y mucha gente murió para darnos este. Asintió una vez, aceptando tranquilamente la elección. Muy bien, dijo Keter. Después de haber recolectado suficiente materia prima para comenzar a experimentar, rápidamente descubrieron lo poco que sabían. Cada uno de los Sepirot tiene una serie de propiedades, especialmente cuando se combinan entre sí, y su deseo de descubrir estas propiedades finalmente los llevó a nuestro pronto. Descubrieron que masas significativas de Sepirot reaccionarían entre sí de diferentes maneras. Has visto el árbol de la vida, el diagrama de las esferas, y gobierna como parte del alma se conecta entre sí. Keter, por ejemplo, puede conectarse a Binah, Chokmah y Tiferet. Tiferet se conecta a todas las cosas menos a Malkuth, que a su vez se conecta solo a Yesod, y así sucesivamente. La luz puede tomar varios caminos a través del alma, y dependiendo no solo del camino, sino también la cantidad de las diferentes esferas sobre, esa luz puede ser cambiada. Las diferentes esferas en conexión muestran diferentes propiedades, como ven, y la cantidad de un Sepirot dado colorea esa relación. En una escala macro, estas interacciones fueron más obvias y los ángeles comenzaron a comprender con precisión cómo funcionaban las almas. Y después de décadas de estudio e investigación, comenzaron a crear sus propias almas. Nosotros. Yo preguntí. ¿O hubo otros que vinieron antes que nosotros? Hubo otros, respondió. Ellos crearon una gran cantidad de ángeles antes que nosotros, ya sea a través de clones o ingeniería genética, y luego los modificaron en consecuencia. También se podían hacer ajustes menores a los vivos, especialmente durante la primera infancia, y la materia prima era abundante gracias a la involuntaria contribuciones de los mortales. Pasaron muchos años creando almas, experimentando con las posibilidades y los resultados, y finalmente descubrieron que podían controlar las apariencias resultantes hasta cierto punto. Los ángeles nacieron con poderes adecuados para cualquier tarea que se decidiera para ellos y la clase alta gobernó sus compañeros con innumerables poderes dirigidos hacia el avance de su civilización. Incluso la más firme de sus limitaciones comenzó a deshilacharse y romperse. Pero luego encontraron otros nuevos, le dije. ¿No es así? Por supuesto, respondió. No importa lo lejos que vayas, siempre habrá algo nuevo que superar. Hicieron legiones y los criaron desde que nacieron para cumplir con sus roles, pero siempre había algo nuevo más allá de cada obstáculo y significó años de experimentación, ajuste, y adoctrinamiento para obtener el poder que necesitaban para avanzar. Eventualmente decidieron que necesitaban algo mejor, una fuerza de poder infinito que pudieran dirigir y controlar, y comenzaron a trabajar. Después de tantos años sin oposición, después de generaciones de éxito, pensaron que ser capaces de hacernos obedecer, que pudieran criarnos y enseñarnos desde el día en que nacimos hasta que hicieran lo que se nos dijo, o al menos controlarnos con la amplia gama de poderes que ya habían creado. Para decirlo, estaban equivocados. Y el mundo entero terminó pagando por ello, pensé mientras me inclinaba hacia adelante y escuchaba. No se me escapó que estaba a punto de aprender lo que miles de historiadores habían buscado en vano. La razón por la cual el mundo se llamaba remanente. La razón por la que la humanidad había pasado miles de años escondiéndose de los gobernantes del mundo. Desde el momento en que nacimos, fuimos especiales, comenzó Keter. Éramos tan poderosos como era de esperar, dados nuestros orígenes. Al principio se manifestaba de diferentes maneras, pero era fácil ver que todos sobresalíamos. Al principio nos criaron por separado, pero cuando se dieron cuenta de que nuestros poderes funcionarían mejor juntos nos unieron y nos entrenaron como un equipo. Lo que no se dieron cuenta fue que no importaba en ese momento, no entendían con lo que estaban tratando. Sus intentos de adoctrinarnos y cautivarnos eran fallamos desde el principio, aunque seguimos el juego. Todos crecimos rápidamente, pero tú y yo aprendimos especialmente rápido, y aunque nuestros poderes diferían un poco, tomamos caminos similares. Inteligencia y sabiduría, nuestro crecimiento no estaba tan claramente etiquetado de antemano, pero nuestros ojos se abrieron rápidamente y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Al final, era simplemente una cuestión de comunicación, ya sea a través de sonidos desplazados o dispositivos electrónicos pirateados. Cuando nos juntaron, ya estábamos trabajando juntos. Aún así, esperamos. Levanté una ceja y me dio otra miríada de sonrisas. Querían hacernos más fuertes, dijo en respuesta a la pregunta no formulada. ¿Quiénes éramos nosotros para negárselos, siempre y cuando hicieran exactamente lo que deseábamos? Después de todo, no eran sólo nuestros poderes los que diferían, sino también nuestras situaciones. En ese momento, no había ningún Grimm, ni ningún monstruo dominando el mundo. Planeta. Los ángeles también habían aplastado sin piedad toda oposición a su reinado. Aunque pudiste crecer en poder al destruir las creaciones de Malhut, nos vimos obligados a tomar un camino de crecimiento más lento. Lo admito, me pregunto un poco si parte de la forma en que nuestro poder ahora se comporta es en respuesta a nuestra derrota. Obtienes poder de la victoria, desarrollas tus habilidades rápidamente y creces a un ritmo vertiginoso, casi como para prepararte. Si es la mente y el alma juntas las que hacen una apariencia, tal vez simplemente sabíamos que necesitábamos prepararnos. Miré hacia abajo, reflexionando sobre eso, pero una pregunta me inquietó y me hizo volver a mirarlo. ¿Cuál fue mi poder la última vez? Yo preguntí. ¿De qué era capaz antes? Dijiste que los resultados fueron similares en algunos aspectos, ¿hay algo de lo que deba estar al tanto? ¿Una debilidad que Malhut explotó? Lo meditó por un momento antes de responder. El poder de Keter no se presta fácilmente a una explicación, respondió. Pero en pocas palabras, ¿dónde eres un personaje de juego, antes de que fuéramos el personaje principal de una historia viviente? Atraíamos a quienes nos rodeaban y, hasta cierto punto, tejíamos nuestros propios caminos. No podíamos devorar libros como tú. A ser ahora, pero podíamos encontrar personas y darles roles relacionados con nosotros mismos. Un mentor o un tutor, cuyo papel era transmitir conocimientos, y luego podíamos aprender de ellos con una velocidad milagrosa, como un personaje en una historia que enfrenta una fecha límite. Podríamos dar roles a quienes nos rodean también, tanto de aliados como de enemigos, mejorando sus habilidades de alguna manera y redefiniendo nuestra posición en relación con ellos. Podría desarrollar mis propias habilidades entretejiéndolas en mi narrativa, si supiera lo suficiente sobre cómo trabajaban, y podríamos ajustar las cosas a nuestro alrededor en formas menores. Yo era el personaje principal de mi historia y definía al mundo que me rodeaba en consecuencia. ¿Cuánto más fuerte era yo? Yo preguntí. Es difícil de decir, dijo y por el sonido de sus muchas voces, imaginé que él mismo estaba un poco confundido. Mucho más poderoso de lo que eres ahora, pero la cantidad varió mucho. Tu poder actual tiene la ventaja de la consistencia. Proporciona números duros que te permiten calcular con precisión qué tan poderoso eres actualmente. Siempre que tengas el poder y puedas aplica tus habilidades a la situación en la que se define tu poder, aunque aumenta rápidamente. Antes, nuestro poder dependía en gran medida de cómo definimos los roles de antemano y podía variar dependiendo de cualquier cosa, desde la ubicación hasta el oponente. Si decidiera que yo era el héroe defendiendo un ubicación definida, podría ser varias veces más fuerte mientras luchaba para protegerla. Si alguien a quien hubiera definido como un amigo o amante estaba herido frente a mí o si estaba tratando de matar a mi archienemigo, también podría aumentar. Si bien mi poder base estaba definido, mi límite superior podía variar mucho dependiendo de cómo establecí una situación y los detalles se definieron en términos narrativos, en lugar de matemáticos. Sin embargo, diré que probablemente era el más fuerte que jamás había sido cuando luché contra Malkuth por última vez. ¿Cómo ganó? Yo preguntí. Con un poder puro y abrumador, respondió Keter. En teoría, Keter está por encima de Malkuth, pero la realidad nunca es tan simple. Una vez más, Keter es lo más alejado de Malkuth, de la realidad tal como la conoces, y aunque hay cosas de las que somos capaces, que simplemente están más allá de él, siempre y cuando como la batalla tiene lugar en el mundo físico, se puede suponer que el señor de lo físico tiene la ventaja. Su poder en este mundo es algo que es, si no imposible, excepcionalmente difícil de oponerse directamente. Asenti, considerando eso. Si él gobierna este mundo, comencé lentamente. ¿Qué pasa con los mundos más allá? Mundos que no son físicos. Malkuth es el más bajo de los Esperoth, pero ¿qué pasa con los que están por encima de él? Incluso si no es un mundo en el que tenemos todas las cartas, me conformaría con cerrar su física de mierda. ¿Podría vencerlo allí? ¿Encerrarlo, tal vez? La idea se ha producido, respondió Keter. Aunque los detalles son, desafortunadamente, más complejos de lo que uno podría esperar. No es una simple cuestión de subir a un plano superior y luchar. Malkuth es donde se da forma a la luz, donde los pensamientos y acciones definidos anteriormente se hacen realidad. Por encima de Malkuth, muchas de las cosas que conoces no existen o no tienen un significado real. Si vas lo suficientemente alto, interactuar con las cosas podría ser difícil o imposible. Incluso más allá de eso, cómo funcionarían nuestros poderes en un lugar así, por no hablar de él, es difícil de predecir. Todos los arcángeles son mezclas de los Sephiroth, cualquiera que sea nuestro nombre, y existimos tal como lo define Malkuth. Incluso tú y yo, Keter, fuimos creados y se nos dio forma en este mundo. Y todos nuestros poderes están definidos por eso. Más allá de eso. Movió un par de alas en lo que tomé como un encogimiento de hombros. Y sin embargo, me di cuenta de que no dijo no. Si hubiera querido hacerlo, imaginé que había formas más fáciles de decir así no funciona, pero no lo hizo. Casi como si estuviera bailando alrededor de algo, tal vez algo que no podía decirme. Por otro lado, dudaba que dijera algo sin propósito. Lo que dijo era lógico, después de todo, y algo a tener en cuenta. Era posible, incluso probable, que hubiera pensado en una solución tan simple, y guau, acababa de decir que viajar más allá de la realidad conocida era simple, lo que decía mucho sobre lo difícil que comenzaba a parecer luchar contra Malkuth. En mi vida pasada tal vez había tratado de pelear con él en un plano superior o encerrarlo. Tal vez por eso no era libre de venir aquí y entregarme el trasero. Si era así, no cambiaba el hecho de que, independientemente de lo que había intentado antes, había terminado muerto y, quizás lo más importante, no había funcionado, al menos no del todo. Ya sea que lo encerré en una caja o lo empuqué a una dimensión de bolsillo, el hecho era que todavía estaba vivo y seguía causando problemas. Sus creaciones, los Grimm, permanecieron y él siguió siendo capaz de comandarlos, crearlos y empoderarlos. Por lo que sabía ahora, parecía que la física de mierda antes mencionada de Malkuth era la fuente de muchos de los poderes de los Grimm, y cuántos de ellos podrían existir, y obviamente él podía seguir apoyándolos hasta cierto punto. Fuera lo que fuera lo que había pasado, yo había muerto, él había vivido y, como resultado, todo se había ido al infierno. La civilización humana se había hecho anícos, y la humanidad había sido perseguida en Renan durante miles y miles de años. Innumerables naciones, innumerables personas, habían vivido y muerto con miedo a los Grimm, y no había señales de que eso cambiara. Incluso si me hacía más fuerte todo el tiempo, era deprimentemente consciente de que si él decía una palabra y movilizaba a los Grimm, podría borrar los reinos del mapa. Podía luchar para defenderlos, pero solo una ciudad a la vez, e incluso entonces, si montaba guardia sobre Mistral y hacía todo lo posible, liberando a Luxa Eternas, Gungnirs y todo el poder de las artes de Vayu, si me esforzaba por el límite absoluto y sacado todas las paradas, podría matar a millones de Grimm. Podría tal vez incluso. Pero nadie en Mistral me lo iba a agradecer. Lo sabría. Había borrado esta jodida ciudad las suficientes veces para saber con precisión cuánto aguantaría si me obligaran a luchar y la respuesta fuera no mucho. Y debido a que tenía más de 250 puntos de sabiduría, era lo suficientemente inteligente como para saber que si matas a todos los que intentas proteger en el proceso de protegerlos, entonces eres un idiota y un fracaso. Lo que sea que había hecho para detenerlo, no lo había detenido. No lo suficiente para satisfacerme a mí o a cualquiera de las innumerables personas que ha matado. Se requería una solución más efectiva, y preferiblemente permanente, y solo podía pensar en una. Ahora, si tan solo pudiera descubrir cómo hacerlo realmente. Lo siento, dije después de un momento, suspirando en voz alta. Interrumpí tu historia. Nos habíamos juntado y quitado la lana sobre los ojos del ángel. Entonces qué? Esperamos y planeamos hasta que fuimos lo suficientemente fuertes, continuó. Seguimos sus solicitudes e hicimos lo que nos dijeron. Organizaron una serie de experimentos para probar nuestra lealtad, pero cuando eres capaz de aprender esos planes fácilmente, hay poco que temer. Pasamos todas las pruebas que nos pusieron ante nosotros hasta que estuvieron seguros de que nos tenían bajo control. Luego, terminamos nuestros preparativos, los asesinamos brutalmente a todos y tomamos el control. Define tomó el control. Conquistamos el mundo, dijo Keter. Era bastante simple, de hecho. En ese momento, teníamos más de 20 años y habíamos llegado a nuestro poder. Como nuestra traición fue inesperada y nuestros preparativos minuciosos, habíamos matado a un número significativo de nuestros enemigos antes de que ellos siquiera lo hicieran. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Habían tenido más éxito con sus experimentos antes que nosotros y la gran mayoría de ellos se habían mantenido leales, pero las mismas medidas que habían usado para asegurarse de que nunca fueran traicionados trabajaron en su contra. Los dividimos, los convertimos uno contra el otro, permanecieron ocultos y luego atacaron. En años posteriores, se llamaría la guerra en el cielo, pero para un título tan grandioso, no fue una batalla particularmente difícil. Habían buscado crear seres de poder sin precedentes. Después de todo, y lo habían logrado. ¿Entonces qué? Yo preguntí. ¿Malku nos traicionó? No, respondió Keter, las voces se volvieron más humanas. Varios incluso sonaban tristes. No entonces, al menos. No por mucho tiempo. Gobernamos como uno solo, los diez arcángeles. Entramos en el vacío que los ángeles habían dejado atrás y nos dispusimos a arreglar los errores de nuestros creadores. Fue bastante simple cuando teníamos un poder como el nuestro y trabajando juntos, podíamos crear milagros tan fácilmente como respirar. Después de generaciones de la tiranía de los ángeles, la gente se regocijó y sabíamos desde hace mucho tiempo nuestro origen. Nuestras almas procedían de personas como ellos, miles de millones de personas que tenían murió, y peor que murió por los experimentos de nuestro creador. Al ver todo y reinar por encima de todo, parecía apropiado ayudarlos ahora. Hicimos nuevos ángeles, levantando a los amables, trabajadores y nobles, y usamos nuestro poder para mejorar las cosas. Llevó tiempo, pero acabamos con la enfermedad. ¿Estabas tratando de hacer una utopía? Me pregunté, sinceramente curioso. Sabía, después de todo, que esta historia terminó mal, solo que aún no estaba seguro de cómo. ¿Qué es una utopía? Preguntó. Trate de definirlo. Y luego, intente hacer que todos estén de acuerdo con esa definición. Crear un mundo perfecto es, creo, imposible, y nunca fue nuestra intención intentarlo. Simplemente queríamos mejorar las cosas. Habiendo visto cómo la gente sufrimos, simplemente deseábamos terminarlo. Ni más, ni menos. Los resultados no fueron perfectos, pero solo un tonto consideraría la incapacidad de obtener la perfección como una razón para no hacer nada. ¿Y luego qué pasó? Le pregunté. ¿Qué salió mal? Tiempo, dijo. Porque todas las cosas cambian con el tiempo. Y gobernamos durante mil años.